¡Eh, sí pues! ¡Eh, tales señores! Oiga, este, vamos a conectarnos con Edelmira Cárdenas, a lo mejor es su exóloga de México, Inalir V. ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí, Edel? Ah, qué bueno. Mira qué guapo está el día de hoy, Edelmira Cárdenas, Edelmira Cárdenas. Este pelazo. Edelmira, ¿me puedes ver ahí o no me ves? ¿Me ves o no ves? Le veo, don Cheto. ¿Cómo me ves, este, con 15 libras menos, hija? ¿A poco tiene 15 libras? Uy, apetecible, don Cheto, apetecible. Pues sí, estoy mejor. Oiga, Edelmira, pues nada, la mejor sexóloga de México está con nosotros en este momento, Reinao, vamos a tener una plática muy bonita, que es de la sincronización, señores. Ok, a veces hay personas que dicen, yo vi a ti que, mujeres especialmente, y también hombres pero mujeres, dicen, es que yo, es si no, es si esa persona con la que estoy, no es que tenga el gran cuerpo o que viva pues muy lejos, que digamos, pero hay una cosa que es sincronizada allí, que es sincronización. Una conexión. Una conexión muy especial. Y yo, según yo, eso es lo que se debería de buscar, pero ¿cómo se obtiene eso? ¿Cómo se logra la sincronización de las almas? Edelmira Cárdenas, el tema del día de hoy. Ese es un gran tema, amigos míos, porque miren, dicen, ay, es que mi esposo es un microondas y yo soy una olla de lento cocimiento. Bueno, hay algunos como el chino, ¿verdad? Que es la estufa y otros, en fin. No, yo soy un fogón de pizza, así, un horno, ya listo. Siempre. Y las sincronizaciones adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, y rápido, vámonos, Riquis. Qué asco. Ay, chino, yo creo que tú ni le llegas al bracero, pero está bien. Te voy a dar, te voy a dar el beneficio de la duda. No, en realidad los impulsos sexuales en pareja rara vez, escúchenlo, rara vez están sincronizados porque tenemos esa posibilidad de decir, aquí estoy, vamos juntos, vamos a construir, pero seamos honestos, amigos. En el día ando corriendo, salgo corriendo y hay que pagar esto. Me tocó el tráfico. Estoy pensando por allá en la inmortalidad del cangrejo. Y cuando llega el momento de la intimidad, pues uno está pensando en que esto se va a poner delicioso, increíble y traigo ganitas, mientras la otra persona dice, oh, gracias Dios, cama, me quiero dormir. Vamos con todo. Sin embargo, ¿cómo vamos a sincronizarnos si cada uno tenemos un pensamiento totalmente distante del otro? El asunto es, a ver, los hombres se excitan, es real, no, 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 no estamos inventando. Los hombres se excitan mucho más rápido. El problema es que ellos piensan que están excitados cuando se logra su erección. Sin embargo, las mujeres necesitamos un proceso mucho más lento, mucho más efectivo. Necesito sentir de alguna manera deseada, aunque ande caliente, la verdad. Aunque quiero, necesito. Mi cuerpo tiene un tiempo para poder lograr empatar mi deseo, mis ganas, mi amor, mi pasión, como se le llame. Y van a decir, ¿y por qué los rapidines son tan deliciosos? Porque no están pensados. Porque fueron momentáneos, porque se llevaron a cabo aquí, sí, pero cuando entonces queremos una actividad sexual donde ambos estemos, pero Happy Birthday to You, no logramos hacerlo. Y igual yo les diría, ¿por qué algunas personas dicen, ay, quiero tener una cena gourmet? Y la otra dice, no, hombre, yo quiero tacos de suadero, rato, con chilito y vamos todo para adentro. Entonces, eso se va complicando porque la comunicación no se da. La realidad es que no todos tenemos el deseo al mismo tiempo. No todos tenemos hambre al mismo tiempo. No todos nos da sueño al mismo tiempo. Pero sí es importante que en la intimidad logremos construir ritmos, claves y momentos que sí podemos decir, vamos con todo y vamos a construirlo. El tiempo para excitarse, el tiempo para prepararse en el contacto sexual es fundamental. Entonces, como yo tengo ganas de tener deseo, fui corriendo, preparé y trabajé mi primer turno, luego salí corriendo, lonché en el carro, me siento en la otra chamba, otra vez otra jornada laboral. Y llego a mi casa y lo primero que veo es a mi pareja así de, ay, vengase chiquita, te he estado esperando todo el día. Pues obviamente lo primero que dice la otra persona, o sea, ni siquiera me he sentado a cenar cómodamente cuando tú ya me estás insistiendo. La actividad sexual es una inteligencia que se va desarrollando a través del tiempo de vivir en pareja y esta inteligencia hay que darle información, hay que darle el beneficio de muchas dudas, hay que hablar de lo que me gusta y de lo que no me gusta. O sea, como empato, ojo, también hay algunos y algunas muy manchadas que, ah, me voy a dar un tiempo para ducharme, me voy a dar un tiempo para prepararme, me voy, pues no, pues ya cuando salgan a que el otro o la otra, pues ya están requete megajetones. Entonces, aquí lo importante tiene que ver con el ánimo, la motivación, el deseo, pero ojo, ¿cómo voy a tener ánimo, motivación y deseo si no veo que mi pareja es un verdadero cómplice en la cama? Si yo solamente veo que mi pareja es a lo que te truje, chencho, ¿cómo vamos a lograr sincronizarlo si mientras uno piensa que en cuanto logra la erección y en cuatro minutos logra venirse, la otra persona apenas está preparando el motor y el otro ya aterrizó y está llegando al otro destino? Entonces, aquí la situación tiene que ver que la clave es el estado de ánimo, la manera en que juego, la manera en que logro contactarme con mi pareja para que despierte en mí justo ese interés y que cuando siento que el otro va elevando el avión y apenas estoy estacionando mi coche en el aeropuerto, pues por lo menos que la otra persona tenga la suficiente habilidad y paciencia como para esperar a que el otro también eleve a las alturas la excitación y el deseo y podamos aterrizar de la mejor manera, porque ojo, una cosa es estar de ánimo y la otra es no sentir deseo sexual. Esa sí es muy buena, esa es una gran diferencia. Es que sí, es que se tiene que también uno también medirle el agua a los camotes. Claro. Y saber y todo, y ir trabajando esa situación. Es que sí es cierto, nomás quieren llegar y ya, ¿no? A lo que van. Como decían en el rancho, es de mirar, granjérenselo, granjérenselo. Ah, pero también si ya llevas 20 años, ¿qué vas a granjear? No, pues con más razón te lo tienes que granjear. No, ya está granjeado eso. No está granjeado, no está granjeado. Además digo que tu mujer piensa lo mismo de ti, ¿eh? No importa. No, granjérenlo. No, ya está granjeado. Pasa es que sí, es verdad. Si no se granjean la confianza, la complicidad, el ánimo, la diversión, lo que van provocando es que uno de los dos va acumulando resentimiento. ¿Eso qué significa? Me caes gordo porque no me escuchas. Te detesto porque son palabras que se utilizan acá adentro, miren. En el cerebro se van acumulando ese nivel de resentimiento de, ah, ¿para qué? Terminas en tres patas. Si no me escuchas, si ya te dije que para que yo carbure necesito, ven, dame besitos, muérdeme tantito el cuello. ¿Sabes que me vuelvo loca si me acaricias el cabello? Ay, esa mordidita en el hombro y ese recorrido de la lengua en mi columna vertebral me hace erizar hasta el último de mis pensamientos. Si yo tengo la habilidad de decirle esto es lo que necesito, que pase entonces porque mi pareja no me escucha, parece que es un sordo o una sorda y piensa que el contacto sexual, ojo, para que acabarnos con la ignorancia, el contacto sexual no es cuando logran tener sus genitales erectos. Eso solamente es algo fisiológico. El contacto y la sincronía es cuando vamos a, 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 este, embonando los cuerpos. Cuando, cuando bailamos, ese es el mejor ejemplo. Ahorita en TikTok está de supermoda. Ya no sé si volverá. Sí. Entonces, ¿cómo se menea? ¿Cómo hay una sincronía de cuerpos para darle el ritmo a la canción? Lo mismo sucede en la cama. Hay que darle el ritmo, el contoneo, el acoplarse en la sexualidad para poder bailar hacia el placer. ¡Qué verdad! ¡Esa está chulada! No, pues ahí estás, Delmira Cárdenas, muchas gracias porque que nos quede muy claro esto, vale. No nomás llegar y ahí, no, 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 no. ¡Bolas, don Cuco! Yo una vez le dije, Carmela, pues en los años, mozo, le dije, y bésame el cuello y que me dice al oído, ¿cuál? No tienes, no tienes, dije, ah, ah, ah. Se acabó la pasión. Y eso es lo que hace un buen amante, esa sincronización que hay de tiempos y ya de la hora, pues del contoneo y toda la cosa. Delmira, un placer escuchar tu bella voz, que es una música de pajaritos en mis oídos. Este, síganla en sus redes sociales, hay terapia en línea para los que estén interesados, ya sea, pues individual o en pareja, con grandes resultados en nuestros radioescuchos. Con Delmira Cárdenas, tírenle un mensaje directo allí. Delmira, tus redes sociales, ¿cuáles son? Claro que sí, Don Cheto, en Twitter e Instagram, arroba sexualmente edel, y Facebook, edelmira.mastersex, y la tarea de este fin de semana, bailen juntos, y si no empatan en los ritmos y movimientos en el baile, pues es muy difícil lograrlo también en la cama. En la cama. A ver, ven Ferrari, vamos a bailar. ¡Dame! La Ferrari ni vino ahora. ¿No? No, tal, que le doy la cabeza. Regresamos con el, con el, con, pues con quién saco qué, pero está regresando. Esta programación regular. Esta programación regular. Con muchas sorpresas. Gracias, Delmira, la mejor sexóloga de México. ¡Era Elmira Cárdenas! ¡Woo! Y seguimos escuchando a Don Cheto. ¡Señores! ¿Cómo anda, viejón? Mira, ando bien, pero, ¿quién sabe qué traigo? Otra vez. Ven, la pura chaquia. La neta, sí, señor. Soy bien achacoso yo, veas que esos son los señores viejitos, puro güey achaki, se la llevan. Yo no hay un día que no lo escuché, que, ay, ando al millón, ando al bien. No, como dijo mi, mi sobrina, de que no está uno preso, lo andan buscando, no faltan unos achakis, güeyis. Pero, ¿a qué edad empiezan los achakis? No sé. Yo creo que a los 40, no, no empiezan y achacosos los 40, dependiendo en qué Jalis, porque la raza que tiene Jalis Bravos como construcción o campo, desde los 30 ya están achacosos. Quiere Giselle y yo nos salimos, porque, pues, no es como entrar para nosotros. ¿Tú no tienes achakis, chino? No, pues, tú qué, güeyis. A la chavalada, no. Si nunca, perra, si has tenido un trabajo grande, ¿y tú cuándo has tenido tú un trabajo duro? ¿Eh? Que te siga físicamente y cuándo, güeyis y huevones lo querís. No, señor, se llama saber usar la mente. No. Ay, ¿cuál mente? Ay, perdóname tú, Stephen Hawking. Perdóname, Stephen Hawking. Claro. ¿Y dónde usa la mente aquí? Nomás para saber. Para levantarle los ratings, viejo. Un año número uno. Oh, ¿usted cree que lo logró? ¿Usted cree que fue solo? Sí, yo ya era, muy mirón, antes de que tú nacieras, yo creo. Sí, pero ya había pasado de moda. ¿Cuándo, güeyis? Tuve mi pico para abajo. ¿Verdad? Pero no, ¿cuándo, güeyis? Ya había pasado de moda. Te voy a decir que cuando andábamos mal, tú eras partides y barcos. ¿Ah, sí? Ya trabajabas con cachetos. ¿A qué me empezaron tus jefes con achakis, Ferrare? A los... Mi mamá, ¿cómo a los 39? Sí, como a los... Pero tenía un montón de chiquillos, güey. También es muy desgastante cuando ya tienes muchos hijos. ¿Tienes más achacoso en el sentido de que de dolorcito? ¿Tu jefe o tu jefa? Mi mamá. ¿A poco sí? Sí, viejo. Yo pensaría que tu jefe... No, mi papá anda más fresco que una lechuga y hizo que tiene un trabajo demandante, sí. No, el chino no tiene achakis porque el vato, la mera neta, no es crítica. Qué bueno, que tú no quisiste ser, ¿verdad? Yo te lo admiro. No, sí es crítica. Pero no has tenido tú trabajos demandantes. Si hubieras tenido un jale donde hubieras embombiza con agachado en la fresa o andando allá, clavando allá arriba. No, en la constru. Ando, güey. No, sí he tenido. Allí deberías llegar hasta como Bambi a tu casa. No, señor. Ando, güey. No, no, sí he tenido, sí he trabajado. Ay, güey, pero no tampoco por años. He trabajado lo que digo. Trabajador eres y mucho y sabes muchas cosas. Yo siempre te lo he admirado. Trabajos demandantes físicamente. Sí, trabajé en construcción. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? No, sí trabajé, pero ¿sabe qué? Siempre he tenido como cerebro, aunque no lo crea. No, sí lo creo. Y termino siendo jefecito o mandando a gente, o sea. ¿Siempre ha sido qué? Jefecillo. No, pero ¿qué tienes qué? Cerebro. Por ejemplo, mire, yo entré en una carnicería donde cortábamos carne en refrigeradores, te ponías por así como osito de peluche y a cortar carne. No, hombre, al principio me veía cortando así, parecía yo, ay, me daba miedo porque me iba a llevar un dedo. Después ya hasta corta sin ver. Sí, yo sí veo que tienes mucha, ¿cómo se dice? Y al rato ya la jefe, ya ni traba yo los refrens. ¿A poco sí? Pues así es. No, sí, sí, te veo que sí, sí puedes llegar a hacer eso. Bueno, como que era. Quédense, ¿por qué estás hablando de los achakis? Esto es como a los, ya dependiendo la onda de cómo andis. Dice las dos. Un jali demandante a los 35 para adelante y ya empiezas con que ya me duele, que ya empujo a la gacharna y que me entrena la rodilla, que el hombro irá, trac, trac, esto. Yo creo que a los 40. Ya a los 40 se dejan venir de bajarita. No, los achakis, sí, ya. A ver. Dice nuestra comadre de Sofía que, por cierto, happy birthday, ayer fue su cumpleaños. No me digas. Un aplauso para Sofía. Ay, no sea así. Pero dice que ayer cumplió 46 y se amanecí con más achakis que nunca. Entonces, pues, yo pienso que sí, como dice el chino, a los 40. ¿Qué achaki traes machín? Así que ya. ¿Achaki machín? Pues yo pienso que. A ver, vamos a hablar de perros achakis. ¿Cuál es tu achaki que traes ahorita? ¿Qué achaki? Desahógese. Desahógate. Yo traigo ahorita un achaki de la panza. Bien gacho. Traigo todavía. O sea, nada le cae, pues. No, traigo. Yo creo que yo traigo una. Yo creo que yo traigo algo. Ha de traer ahí a todo el lado todavía la crayola de Tinder. ¿Cuál crayola? No, como que. ¿Sabes qué? El otro día ese pollo. Y como que lo agarré como crudo. Y se me hace que eso fue lo que me madrió, ¿vale? Porque es como han dado de sentido. Sí. De sentido del estómago. Estómago. Ahorita regresamos. Vamos a hablar de achakis. Achakis. Vamos a viernes de viejitos. Desahógese. Viernes de viejitos. ¿Cuál achaki traes ahorita? ¿Cuáles son tus mayores achakis? ¿Y a qué de empezar unos achakis? En las redes sociales de Don Chetolaire pueden participar o también el 818-563-1055. Don Chetolaire. Achaques. Viernes de achaques, señores. ¿Qué achaki traes tú ahí a los 40? Ay, híjole. El perro gastritis, señor. La perra colitis. Toda la citis. Ah, bueno. La colitis es otra cosa. La colitis, gastritis. Sí. O sinusitis. Y este, ¿qué más? No, no, no. Sobre todo la gastritis. Ya cualquier cosa irritante que coma. Ya valió. Ya valió. Ya valió. Ya no hay homeoprazol. Ya no hay riopan. Ya no hay nada. No hay toms. Que me lo calme. Ay, ay, ay. Tú, chino, ¿cuál achakis traes? ¿Sabes? No sé si me vaya a dar artritis, pero de repente dolor en los huesos de las manos. Ay, no. Vas a estar artrítico, hijo. Sí. No, perdón que te lo diga, pero para allá vas. Deberías de tomar ya suplementos, güey. Sí. La otra vez estaba agarrando el café y se me... ¿Trabó? Se me trabó los dedos y... Ay, ay, ay. ¿Cómo se va a tener artritis? Ay, ay, ay. No, no. Bueno, sí, mi abuela. Mi abuela murió de artritis y tenía de las artritis deformatoria. Ay. La que tiene carmí. ¿A poco sí, viejo? Dime, abuelita, la recuerdo en una silla de ruedas, todas así con las... Así como usted, haciendo sueños. Sí, sí, sí. No digas eso. A ver, ¿cuál es? Ya no dio, Chaki. Jay, 35 del águila, don Cheto, la espalda baja para agachar mi pujo. He trabajado en restaurante toda mi vida. No, pues sí, ahí está, vale. Araceli, 41, achaques de dolor de cuerpo, igual, huesos, como si corrieron, como si corrieron un maratón, dice. Oh, sí. ¿Pero en qué jala? Ah, digan sus actividades. ¿Qué jala, Saraceli? ¿Qué jala, Saraceli? Dice Alex Aguilar, mi trabajo es cerámica. La mayor parte del día la paso hincado. Y tengo 26 años y ya tengo achaques en las rodillas y la espalda baja. Me duelen a madres por las tardes y con el frío. ¿Qué siempre está hincado? ¿Cómo, güeyes, no? Mire, Levan, viejo, dice, yo tengo 27 apenas y dice, ya tengo el hachaque de la espalda y las coyunturas de los codos. La cosa es que yo mido 6-3 y cuando tenía más o menos 13 fue cuando di el estirón y me quejaba me chinde del dolor y ahorita estoy, me dice, me estaba cobrando factura. Dice que no sé qué me vaya de parar para los 30. Oh, deja tú los 40, dice Alejandra. Don Cheto, bajé 50 libras porque me empezaba a doler las rodillas. Y aún así con esta pérdida de peso sigue doliéndome la rodilla. 33 años de edad. No, pues ya toda la babilla, güey, ya la babilla de la rodilla ya no tiene babilla. ¿Qué es este liquidito, pues, la babilla? Dice Alejandro Alba, tengo 52 años y trabajo de mantenimiento de apartamentos. La cuestión es que el domingo salí a bailar, me paré a bailar nomás como cuatro cumbias y no sabe el calambrón que me ha dado desde el domingo todos los perros días. Dice, nomás hago poquita actividad extra de la que hago y los calambres no me dejan. Ah, veo que son los calambres y luego los calambres llegan en el momento menos esperado. No quiero decir dónde, pero... ¿A usted cuándo le ha pasado, viejo? Hájate a la borra, a ver, espérate, 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 espérate. Mi cobardona no le hace así como... ¿Cómo le habla como que si le haya pasado, bachín? ¿Me está diciendo que en el pleno acto le dio el calambre? A la gente le da en pleno acto. Pero usted lo está diciendo. ¿Calambres de papada? No. ¿Y sí, valió a mí sí? ¿Calambres de papada? ¿Cómo es un calambro de papada? ¿Usted se da un calambro, güey? ¿La papada así como... ¡Oh, tienes que estirarte la supo arriba? ¡Oh, sí, sí me ha dado! Calambres de papada. Es que es su papá y es su propia persona. Sí, ya tiene vida propia. Sí, bachín. Dice, dolor en todo el cuerpo, rodilla, codo, lumbar, tobillo, cérvix. No sé si es hasta mental, don Cheto, porque luego se me olvida, pero luego otra vez vuelven los dolores. También tengo colitis. ¡Ay, ya mejor no sigo! ¿Para qué nacía? Nora Martínez. Alfonso Rodríguez, tengo 35 años, viejón, y he trabajado poniendo, lijando pisos de madera. Y ahorita, la neta, ya a mi edad me cuesta acostarme en el sillón. ¡Uh, cuando me echo en el sillón para levantarme de él! Eh, yo estoy igual, ¿vale? Yo puedo andar bien, pero si me cuesta tantito y que mis músculos se relajen, me quedo allí un ratote, como que tengo que calentar para moverme. Dice, don Cheto, a mí se me están cayendo las aspiradoras de la mano, trabajo en limpieza de casas, tengo 27 años, ¿será normal? ¿Tacucha de las manos? Giselle. El compafer dice, yo tengo apenas 31 años y mis achaques empezaron a mis 30. Ahorita tengo presión alta, un disco dañado y una rodilla que necesita cirugía. Me dedico a la remodelación con todo tipo de piedra de granito y cuarzo para cocinas y baños. Ay, hazme una cocinita gratis. Ahora, antes de que seas inservible. El compa Román dice, soy trailero y todo el perro día me duele la joroba. Ah, pues de estar sentado. Va a cortar sentada y a lo mejor va muy tenso. Y en Notre Dame ahí. Ay, ay, ay. Cuasi modo eres tú. No, Román. Ah, Román. Mira, mi compa Liz Villa de Phoenix, Arizona, 46. Me duele todo el cuerpo porque trabajo construcción y jardinería. No, viejón, pues es que este sí está correteado. Bien, construcción y jardinería. Adrián Cortés, mis achaques comenzaron a los 36 años. Después de 20 años de trabajar en lecherías con el frío en las mañanas, ya mis huesos me duelen y mis manos ya comienzan a atorarse machín. La espalda y el dolor de pies. ¿Pero por el frío? Sí, pues es que todas las mañanas me imagino. No hace falta que estancia tolerante a la latosa. A la latosa. Trabajó. Tolerante a la latosa. 26 del águila y dolor y reflujo y dolor y en los dedos como chino. Soy soldador. Chava García. Ok, 26 y ya anda con... Es que por las temperaturas los soldadores, ¿no? No sé. Sí, las temperaturas. Yo tenía un amigo que hacía carnitas y se quedó estéril por el calor del caso. ¿Neta? ¿Cómo no, manche? Le dijo el doctor que se quedó estéril porque estaba siempre cerquita del caso. Se calentaron, se le cocinaron. Se le cocinaron. Básicamente, sí. Y pues queda, pues queda estéril por el... Él me dijo, pues, ¿verdad? Por el calor, ¿neta? Porque estás ahí en el caso caliente todo el día. Sí. Y como que aquellos dicen... ¿Se le hicieron yema? Se les cuajaron, ¿verdad? Ay. Ay, te está bien amolado, Vic. ¿Por qué no le dices eso? ¿Qué estoy diciendo esto? Ok, luego... A ver, mete un huevo a agua caliente. ¿Qué le pasa? Se hace duro. Ya se le ve el líquido. Si se hace en ti, ¿no es aquí? ¿No? Sí. ¿No será? Podría ser. Y de Víctor Casas dice, no, yo estoy bien amolado. Tengo 25 y ya no aguanto la espalda. Trabajo en construcción haciendo puentes. Saludos. ¿Sí? Eh, pues también la... Pero si se cuidan, o sea, por ejemplo, que se pongan su... Ajá. Su fajita para su espalda y también hay que llevarse. Es que de morro te vale queso. No, es que de morro hasta te burlas de los que traen faja. Ese vato se pone faja. Pues sí, también no se comparen los chavos con los grandís. Los chavos se burlan de los... Mira, los vatos 20 añanos se burlan de los cuarentones para arriba porque se cuidan con faja y esto y todo. Pero ellos están morros. También esos vatos anduvieron como ustedes así de acelerados. El morro no te duele. Claro. Ahorita los de la construcción muchos echan, este, son bloqueador solar. Y muchos de las viejas escuelas se burlan. Ah, no. Pero por eso tienen la piel. Ellos están más madreadona. Porque... Dejase de eso. El skin cancer ahorita que... ¿Sí le da? Bueno, a los latinos no nos da tanto, pero... A los gabachos le da, pues no. Sí, pues porque siempre... 42, me rechinan las rodillas como frenos de carro. Orlando Larios. Ahí va. Yo creo que tengo yo todos los combos. Todo lo que da. 41, limpio casa. Si me duele la espalda, baja, Don Cheto. Tonia. Antonia. Tonia. Ay, qué bonito el nombre, Antonia. Supervisor de housekeeping. Estoy caminando en un hotel de cuatro pisos todo el día, Don Cheto. Tengo 38 y no aguanto la asiática. Eloisa. Eloisa me lo hizo. A mí hubo un reto que me dolió la asiática, pero ¿sabes qué? Es por el sobrepeso. Cuando empecé a subir el peso, ahorita que ya estoy bajando ya... ¿Sabes a mí cómo me dolió la asiática? ¿Cómo? Por andar poniéndome la cartera en la bolsa del pantalón de atrás y manejar. Pero eso que... Como que traía la... Como que siempre traía como una nalga más para arriba por la cartera. Porque tengo esa maña de traer un carterón, güey, lleno de puros papelis. Y tres dólares. Y ahí me madrió la asiática yo. ¿Verdad, buena? Que también tremendo tlacachón que se carga ahí. Lo único que no me duele es la lengua. Por eso traigo siempre mi pomote de ibuprofeno 800. ¡Ay, pobrecito! Don Cheto, al aire. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿Eres fan de Hilary Duff? Sí, sí. ¿Ella es actriz, no? ¿O te encanta, no? A mí me encanta un poquito. A ver, deja, se me hace que Hilary Duff... Porque todos los morrillos del Disney Channel cantan y actúan. Te estás viendo muy 2010, ¿eh? No, porque, honestly, no tengo así que artistas así. Hilary Duff, ok. ¿Ella salió en la delísima, Guay, heredad? Ok. Hilary Duff. Muy bien, Ferrari, ¿eh? Deja por tu estrellita en la frente. Tenga. ¿Tú por qué lloraría, Chino? La neta. Por Bon Jovi. ¡Ah! ¡No es cierto, nada! ¡En mi bed, un rosa! ¡Ah, no es cierto! ¿Cómo se llamaba la de John Gunn? ¿El cantar la de John Gunn, ¿se da? No. Sí. Ah, no. La de la película de John Gunn 2. Cantaba Bon Jovi. Oh, sí, Bon Jovi. Bueno, pues, no. Yo ahorita... Saluda a mi compa Jecha, que se la cantó el otro día en el... ¿Carioke? En el Carioqui. ¿Cuál, Carioqui? Pues, hace mucho, fui con él. Está saliendo del tema, ¿eh? Ok, entonces, ¿por Bon Jovi llorarías tú? No, 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 no. Yo creo que alguien que está de moda y que estaría chido, Julián Álvarez. ¿A poco sí te pegaría la...? Eh, Julián, como siento que... Ese que queda de... ¡Oh, realmente qué chido! Me gusta mucho su música de Julián. Digo, ah, fíjate, Julián sí, como que... Pues, nunca te he visto ir hasta México para ir a verlo, ¿eh? Ah, porque soy pobre, hija. ¡Gloria! 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 Algo así, dices, ¿no? Sí. Ojo, ¿tú por qué enchillarías? Ay, viejo. Obviamente por Bad Bunny, pero no me voy a ir a lo obvio. Voy a cambiarle. Yo piso por... ¿Puedes decir más de uno, eh? Por Karol G. ¡Karol G! A ver, bueno, vamos a ver las líneas y las... Pues ya no tenemos a Jenny Rivera. Ay, no. ¿Qué tal, güey? Por Karol G. Dios no lo quiera, Alfonso. Dios no lo quiera, pero yo chillaba por mi compa Gerardo Díaz hasta me revolcaba del llanto. Ay, no, que Dios me lo cuide mucho a mi Gerardito. Don Cheto, cuando se muela a Lalo Mora, yo voy a llorar. Marquitos, acuérdese de mí. ¿A Lalo Mora? ¿A Lalo Mora? Por Lalo Mora, dice Marquitos, que sí, él va a llorar por Lalo Mora. Iracema. Don Cheto, por usted. Ay, no, a mí no me están matando. Yo lloraría por usted, dice el amigo Enrique Gallegos. Usted es mi ídolo. Iracema. Don Cheto, yo lloraría por Marco Antonio Solís, el buqui. Iracema. Sí. ¿Por qué no? Iracema. No me gusta. Estira tu mano, estírala. Sí. Ay, es utilizando los sentimientos de la gente. Está bien, pero nada. Déjalo ahí. Tú lloras por Julián Álvarez. Ok. Exacto. Ok, va. Don Cheto, yo es Favela, Julián Álvarez y la banda MS y Arjona y Gerardo Ortiz. Ay, no. Son un montón, no. Yolanda, cojas. Hija, tú lloras ya. Tú lo que traes son ganas de chillar. Tú lloras ya, sea. Por todo el grano. Mira, Julián Álvarez y yo, Favela, la MS y Arjona y Gerardo Ortiz. No, pues ya mejor llora. Dice mi compa El Mundo Tequila. Ah, le debo un tequila. Hazme un favor de mandarle ese tequila a mi compa el tequilero. Porque se lo prometí el tequila que me regalaron los huracanes. Como él colecciona tequilas. ¿A quién? Voy a regalar yo a él. Paco, se lo mandes, por favor. Él dice que él chilló con Chenti, pero de ahorita de los modernos, hijo. Sí, yo chillé con Chenti. Sí, ahorita. Marco Antonio Solís dice por acá, Michelle. Por el chino, dice Fancho Esquivel, que por ti, chino. No, pues yo ni canto. Dijimos artista. Bueno, el chino es artista porque harta. Correcto. Dice Juan Orozco por Alex Lora. Alejandro Lora. Ay, hijo, pues ve jugando los clinis. No te creas, estoy jugando el maestro Alis Lora. No, yo lo quiero mucho. Por Alis Lora, ok. Don Cheto, por usted lloraría, otro que llora por mí. Uriel Rubio, usted lloraría porque nunca pude participar en su programa en tantos años que lo digo. Pues participas, ya estás participando ahorita. Claro. Dice por acá, dígale al chino que la choqui. Yo por Julián Álvarez y nuestra amiga Sofí. Bien, Sofí. A mí yo le voy a por Julián. Eri Aguilar. Ay, arriba Guatemala, dice. Adivine por quién. Por Arjona. Correcto. No, está ahí, está ahí. Más obvio que nada. No, vale. Dice por acá, otro Don Cheto. A mí no me están matando. Ah. A mí me están matando. Lupita Torres por Lupe de Bronco. ¡No, hombre! Está bien, yo tan chillaría por el maestro Lupi. ¿A neta? Sí. ¿A poco sí? ¿Se da cuenta que todos los que dices también chilla por todo? Yo no sé si mi opinión la va a leer o no, pero a mí se me hace ridículo llorar por artistas. Uy. Dejado por bloquear. ¿Pero por qué? Pero ¿por qué? Estamos usando Vale. ¿Quién sabe, Vale? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No es ni siquiera porque sea tu familia, sino porque te han marcado con algunas rolas o han sido parte de ocasiones bonitas de tu vida que les agarraste? Claro, no quiere mucho. Yo por cualquiera de ustedes en cabina, dice Ulises López. Ay, tan chulo. Dice por J.O.P. de Fuerza Régida, Daniel Cárdenas. ¿Linda? Sí, por Jesús Ortiz Paz de Fuerza Régida, dice Don Cheto, yo lloraría por, ¿por quién? Yo lloraría por Bebé. ¿Bebé? Bebé. Bebé es la cantante y Bebé. Sí, a ver, deja. ¿Cuál Bebé? Bebé es una cantante y no, la de cantante y Bebé, una cantante española. No, yo no sé, yo la única que conozco es una que se llama Bebé Rexa. Yo nomás conozco la de Bebé, lo que me pidas. Ven, dame. Ahí está. Esa es la que conozco yo, baby. Angélica Jaime, por Karin León y Yuridia. Ay, sí, Yuridia también. Don Chet, por Marco Antonio Solís. Karen Loesa. Espérate, pues Laura, deja, Laura, Landa Guendo, por Marco Antonio Solís. Por Paz Dari, porque es mi ídolo Jorge Soto. Ay, no. Se están descomponiendo, manchines. Te voy a bloquear. Vas a llorar por Paz Dari. Hombre. Gracias. No te bloqueo nomás, ¿por qué? Fíjate adelante. Karen Loesa, yo lloraría por Alfredito Olivas. Ah, yo también lloraría por Alfredito Olivas. ¿Por qué? Pero pues no hay que pensar así, ¿verdad? Sí. Porque es mi amigo lo que es. Ramón Alcaraz dice, yo chillaría por Maná. That's crazy. Yo lloraría por Julián Álvarez. Ay, si no le va a pasar nada. A Julio, a Julio César Montelongo, porque este, todos por Julián Álvarez, Gustavo Sánchez por Julián Álvarez. Yo por el chino, ay. Está bien buena esta, dice Luis Garzón. Yo era por el chino. Es que yo lloro por cualquier mensada. Por cualquier tontería me hace llorar. Me hace llorar. Rubi dice, yo chillaría y berrearía si se me muere Pedro Fernández, Julián Álvarez y mi bronco. Yo sí ando llorando por ustedes y Giovanni González. No, gracias. Yo por Luis Coronel, Francisco. Ay, no. ¿Luis Coronel? ¿Un vato dice de Luis Coronel? Por Luis Coronel, Pancho Esquivel. Don Cheto, yo lloraría por Ángel Aguilar, así como toda Argentina. Desde la tapicería barba, dicen que Dios no lo quiera. Por Ricardo Sanz y por Ricardo Arjona y Alejandro Sanz. Héctor Casillas. Y era él, él, bien pop, bien pop. Y acá anda con nosotros, y él bien pop, Héctor Casillas. Ana Reyes, por Carlos Rivera. ¿Cómo ven, Carlos Rivera? Carlos Rivera. Ah, sí, Carlito Rivera. Yo por Alan de la MS, Eduardo 87. Itzel, yo lloraría por Remy Valenzuela. ¿Quién dijo? Una chava que se llama Itzel. Ok. Don Cheto, yo lloraría por el fantasma. Viera cuando se murió Tito Torbellino, cómo lloré, Iván Rivera. Ok. ¿Qué onda, Don Cheto? No, está otro por mí. No, a mí no me están matando. A mí no me están matando. Yo lloré por Juan Gabriel. Lloré por Vicente Fernández. Y estoy guardando lágrimas, Dios no lo quiera, para Tony Meléndiz. Alejandro Bárcenas. No, pues te falta mucho para llorar por mi compadre Tony Meléndiz. De hecho, creo que soñé yo algo con Tony Meléndiz. Yo como que soñé algo que tenía que ver con canciones de Conjunto Primavera. Ay, como Dios, que nada malo la panza, pues. ¿No? Y estás así como es, con una mala panza, como que no da bien. Sí. Este, Don Cheto, por Chiquis. Chengu González, por Chiquis. Fernando Pine o Peine. Yo lloraría por Mónica Naranjo. Ay, no puede ser. ¿Cómo se llama? Fernando Peine o Pine. Ay, Fernando. Le di si no le digo a alguien. Pero por Mónica Naranjo, no es mi favor. Lizbeth García, yo por Ricardo Montaner. Oye, el Mónica Naranjo, no la de, que canta con la de, la de tus manos, con Baute. No. La de colgada en tus manos. No, esa es otra, esa es otra. Era una. Me pone mi letra, te escribo canción. Es Marta Sánchez. Exacto, Marta Sánchez. Ándale, mira. Mi comadre y Marta Sánchez. ¿Por qué más llora la gente? Sí, por el compa sacra de los rasos, Pedro Barás. Yo también lloraría por mi compa sacra. Por Alejandra Guzmán. Uh, mira tú acá, Dianel dice que por Alejandra Guzmán. Sí, güey. Sí, mira tú. ¿Tú por qué más chillarías, Erraz? Por el Daza. Por el Lenin Ramírez. ¿Qué? Si amas ese güey. Deja que venga. Sí, I love him. I don't know. Ya tiene, pues, su crush. Yes, he's my crush. Leave me alone. Yo, por José Torres. ¿Quién es José Torres? Ay, ahí sí. Oh, José Torres, el... ¿Su paisano? Sí, que siempre anda en... Oh, en... Siempre anda en problema, en controversia, ¿se da? Alejandro García, por Pavel de los Alegres del Barranco. Ah, por Pavel. Sí, yo también, porque luego quién iba a grabar a la Gilbertona. No. Dice... Yo lloré, Benarto, por Valentina Elizalde, Don Cheto. Ya no voy a llorar por nadie más. Dice mi camarada... Esti... Esti bofón de Ángel Puentes. Iván Tapia dice, ¿lloraría por ustedes o por Dari Yankee? Dari Yankee, sí. Dari Yankee. Dari Yankee, sí. Oye, vale. Dari Yankee, sí. Yo no voy a criticar a los Yankee. Dígalo. No, pero... ¿Le hace raro que los vatos suyos den por Dari Yankee? Pero a ver, es que hay que... A Dari Yankee sí es que significaron algo en su vida. Exacto, es algo que me da cuenta lo que... Yo, por ejemplo, si Wilson y Yandel se mueren... Ay, no. Mis ídolos. No es cierto. Gany Tapia dice, por Mario Quintero de los Tucanes de Tijuana. Oye, yo también lloraría por mi compa, Mario. ¿Es tu compa? Sí, pues sí. Víctor Hugo García, por Zenedín Zidane. Por Zenedín Zidane. Yo también lloraría por Zedín. Yo lloraría por Diego Maradona. ¿Quién es Zenedín? ¿Lloró por Maradona? A Moco Tendido. ¿Neta? A Moco Tendido. Pero usted ni es argentino. No, no. Yo lloré por Diego Maradona. Lloré por Diego Maradona. Es más, el último artista por el que yo lloré... Pues lloré por Chente, lloré por Jovan. Ah, sí, yo también. Yo lloré por Jovan mucho, mucho. Sí, ¿neta? Ah, yo quería ir a un... Me acuerdo que estaba yo en una promoción en... Y se acabó la promoción. Y nos paramos en una... En un Jack in the Bats a comer. Y ahí dieron la noticia. Y yo chillé mientras me llegaba mi Jack in the Bats. Ah, oh my God. Yo chillé, yo chillé. Yo vine a... Sí, yo me pudo mucho la del maestro Jovan. Sí, Jovan y... Porque Cristiano Ronaldo... ¡Otro vato que... ¡Y un vato! Por favor, hombre, ¿qué está pasando? Pues esos son sus hombres que escuchan... ¡Otro tamás! Esos son los macho alfas que escuchan a... Por Eder Buñoz, Eddie Cabrales. ¡Otro! Yo también lloré por Eder Buñoz. Ah, sí. Sí. Muy chilo le den. Bueno, pues ya sacamos su segmento. Por Bad Bunny y David Chávez, ¿qué te digo? Gracias, David Chávez, eres de mi equipo. Por Linda Rostan, Ángel Milo Murillo. ¿Quién es Linda Rostan? Linda Rostan, gran cantante. Linda Rostan, cantó con mariachi. Es acá de... Por Mia Khalifa. ¿Quién es Mia Khalifa? Hola, actriz. Por Ricky Martin. Ay, sí, yo también. Atentamente ahí. Por Ricky Martin. Por Ricky Martin, yo Favela. Y este, y el de Cody, y el cantante codiciado. ¿El Alilet? Sí, pues Eric, puede ser. Ay, se me cae gordo. Ay, este. ¡Húndete, chino! ¡Húndete, chino! Mira, chino, nomás te digo. Se me hace más por Ramona y Lala. Y luego ya llegan aquí y te dices, ¡Ay, sí eres, sí es bien chino! ¡No, se mato, se mato! Y Cela Vázquez por Ramona y Lala. Ah, Ramona y Lala, sí. Yo también lloré por Ramona y Lala. Y la dice esta morra, Yolanda Ramos, dice, cuando Alan del MS le pasó el accidente del cuello, yo me lloré, me moría llori llori todo el día. ¡Aww! ¡Ay, mira tú! ¡Señores! A ver, ¿qué pasó en San Diego con unas morras que estaban comiendo si lo comían de un señor? Porque ayer el internet estaba fallando y no lo pude ver. Ay, me va a hacer enojar. ¡Vamos a nuestro segmento, emperratis ahí! ¡Me gustó! ¡Váganla! ¡Sí, que la hacemos! ¡No, no, pues! ¿Sí hacemos? ¿Sí hacemos? Bueno, a ver, ¡vamos a nuestro segmento, emperratis ahí! ¡Ay, señor! ¿No sabe qué coraje me dio el día de ayer que se hizo viral? Oye, ¿sabías que hicimos un segmento cuando estaba de un ditichino? Sí, sí, sí. Eso lo podríamos hacer diario, ¿eh? ¡Empérratis ahí! ¿Qué estaba pasando en este video? Señor, hay unas mujeres, unas muchachas... Bueno, unas... ¡Mocosas! Unas mocosas. No, no, porque mocosas es como que justificar su estupidez. Y no la voy a justificar. Pero si están mocosas, pues, o sea, no... Bueno, unas muchachas que se fueron de antro allá en San Diego y que a las afueras de un lugar, creo que cerca ahí de la Universidad de San Diego, hay un paisano de nosotros vendiendo como mucha gente que trabaja, sus hot dogs, sus productos. Hot dogs, cochos, o perritos. Dogos. Y ese video se hizo viral porque las mujeres están ahí dediándole la comida, haciendo bromas, mofa de él, y diciendo cosas incluso racistas. ¿O sí? Entonces, evidentemente el video se hizo viral y mucha gente atacando a estas gringas estúpidas que estuvieron ahí molestando a este señor, que lo único que estaba haciendo era trabajando para llevar de comer a su casa. El chavo se llama Andrés Arguelles Álvarez, que es originario de Sonora, y ya... Ah, bueno, los perritos. Sí, la neta, sí se veían chilos. Es que los de Sonora sí... Sí. Pero se volvió viral, Don Cheto, porque como las morras son cuatro de ellas, digo, tres, eran cuatro en total, tres de ellas eran, pues, anglosajonas y ahora como hindú, y, este, una, creo que una o varias de ellas son parte de una sorority, ¿cómo se dice sorority en español, señor? Suciedad. ¿Una qué? Fraternidad. Fraternidad. Ah, bueno, fraternidad, y aparte ya también salió a hablar la Universidad de San Diego, porque, pues, obviamente, si te vas a los comentarios, los estaban atacando en el último post que habían subido, y lanzaron un mensaje que apreciaban a todas las personas que reportaron el video que estaba circulando en las redes sociales de la universidad, que iban a tomar cartas en el asunto, pero que tenían que investigar cuáles eran, si eran estudiantes y todo el rollo para tomar las medidas necesarias, y, pues, obviamente, castigársele como se deben. Y también ahí tienen como, si alguien estuvo, o si lo presenció, o lo que sea, que reportaran el incidente como testigo. ¿Por qué razón yo no justifico el que sean jóvenes o el que estaban borrachas? Porque sí, dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Si borracho te pones agresivo, esa es tu verdadera personalidad. Si borracho te pones caliente, esa es tu verdadera personalidad. Y si borracho se les voltea el barco. Ese es tu verdadera personalidad. ¡Ah, ya, ya! ¡En exclusiva! Ahí dicen que los que andan pedo, si se les voltea el barco, así son. Claro, por supuesto que sí, señor. Yo, yo, que a mí. Lo único que saque el alcohol es maximiza tu realidad. No, bueno. Maximiza lo que eres. Te estás tomando muy a pedo. Ahora también es... Erick, errate y saído, ¿ok? Y cuando se te voltea y no has tomado nada. Sí, lo estoy tomando muy en serio. Relájate, hombre. ¿Cómo? ¿De qué forma vas a justificar tú lo que hicieron esas estúpidas? ¡Están borrachas! No, 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 no. No, no, no. No hay justificación, es cero educación. Porque también la educación es desde la casa. Y obviamente, pues, no lo han tenido. No les han enseñado sobre respetar a las personas. Con sus comentarios racistas o con sus comentarios. Simplemente el agarrar la comida que no les pertenece. Y por modales, que es cosa básica que debe tener el ser humano, por modales. Y no agarrar ahí la comida. ¡Qué dice el camarada! ¡Espérense! No me estás... Se portó el... La verdad es que se portó muy paciente. Les dijo que no tocaran la comida. Y las morras seguían ahí actuando como locas. Deviándole la salchicha, el pan ahí. Sí, las vi, pero no muy bien. Y riéndose como estúpida a las cuatro. Claro, entonces, pues, sí. Si es una situación, este... Media incómoda, ya se le contactó al chavo para gente que quisiera donarle y cosas así. Pero obviamente, también, yo pienso que sí va a tomar cartas en el asunto. Contáctame, por favor. ¿Sí? ¿Le va a donar? Sí, va a donar unas dos paquetes de salchichas para que... Por las que le estuvieran ahí picando ahí al amigo. Pues, ¿qué es eso de diantres de muchachas estas? ¿Dos paquetes de salchichas, señor? ¿Por lo menos 200 pesos? No manche. ¿Por qué? Pero, o sea, ¿cómo? O sea... ¿Y por qué pesos? 200 dólares, perdón. Sí, pues, pero... Pero... Estamos cooperando por el producto que se le desmadró, ¿no? Pues, en general, señor, porque seguramente él, como muchos paisanos que se dedican a la venta de los hot dogs, seguramente no tiene papeles y está batallando para llegar... Tres paquetes, pues, y cebolla, que se voy a usar morado, blanca, para darle, pues... No la vi, no vi el video. Cebollas grandes, grandotas, chulas, asfina. Pero de algo más, ¿cómo...? ¡Ay! ¿Ves? Por eso la gente no cooperaba, porque luego le pone uno peros. Él ocupa material para sus hot dogs. Hot dogs. ¿Verdad? Déjame. Y una botella de ketchup. No, paquete de tocino. ¿Eh? Tocino, este chino le va a dar tocino. Qué ridículo es lo que quieren donar. Ah, pues si no perdió cuánto también tú. ¿A qué le quieres donar? Es que esas viejas ya borrachas y con esa cosa de... Con ese ímpetu. Con ese ímpetu y con esas tonterías de la juventud. Vamos, cállate, esta bomba atómica. Ojalá que las expulsen a las estúpidas, esas... Ojalá que... Este fue nuestro segmento. ¡Empérrate ahí! ¡Ay, no! Ya estoy enojado. No te dejes de enojar. Apenas tan temprano ya estoy... Muy temprano, hermana. Te voy a cortar la leche, ¿eh? Corremos el peligro de que en cada emperratis ahí y automáticamente salga un ditichino. Ah, sí. Ah, sí, claro. Que sea un mix de ambas. Ah, sociedad de cristal. Continuamos en el Viernes Peliculero con Don Cheto al Aire. Señores, ya después de este divisor que pusimos bien perrón aquí produciendo al aire, bienvenidos a esto que es el Viernes Peliculero. Recomenden hacer una película a lo que le dé... ¡Subo Pagana! Giselle, mi querida Giselle Bravo, el guapísimo, el guapérrimo, el galán de telenovela, el chino. Te hablaba. Aquí estoy. Y también el primer actor de reparto. ¿Qué es de repartos ahí? De reparto, pues que está dentro del grupo de actores. Los actores de reparto es los que hacen toda la historia. Hay protagonistas, antagonistas, reparto y primeros actores. ¡Órale! Reparto puede ser de los que van... Es el que lo hace de doble, como te acuerdas, como la de Eugenio de Bess. Claro que no. No. Bueno, vamos a ver esto que es el Viernes Peliculero. La gente nos puede llamar a What is the phone number? 818-563-1055. Para que recomiendan hacer una película o lo que le dé su bomba gana. ¡Vamos contigo, Giselle! Ah, Don Cheto, ayer me chuté la entrevista que le hizo Silvio Olmedo a... A mi befa, a Zaid García Solís, y la verdad me gustó mucho. Ah, eso no es película. A ver, a ver, a ver, por favor. Te lo sí, cochino. ¿A quién le interesa su historia de vida? A mí me interesa. A mí me interesa las cosas. Él ha pasado por muchas cosas y ha tenido que aguantar muchas cosas para... Estar al lugar donde está. Ha tenido que aguantar a Gérmenes como tú. Con eso ya me debería de ganar yo el cielo. ¿De qué va tu entrevista que te hicieron? ¿Una entrevista así de... Habla de... Es una entrevista que habla de clasismo, de racismo y de discriminación en los medios de comunicación. Y habla justamente de lo que he vivido dentro de la televisión y de cómo he llegado ahora sí que a vivir Estados Unidos y a pasar esas situaciones siendo gay y una persona que además, pues para los carones de belleza mexicanos que son tan clasistas, pues no podría estar en la televisión. Entonces, hablo justamente de mi historia referente a eso, señor. Se llama Caras Vemos, Sufrimientos No Sabemos en el canal de Silvia Ormedo y la verdad es que está muy bonito en YouTube para que la vean. Silvia Ormedo. Y ahí dices que eres gay. Claro. ¿Qué no sabió o qué? No, nomás estoy dándole pues pausas dramáticas. También hablo de usted como siempre, porque siempre me lleno la boca a hablar de usted. Ay, voy a verla, ahora verás, voy a verla, nomás a ver qué dijiste, como que era. Dijo que era su sugar. Digo, lo que me estoy comiendo y pues pusieron su foto. Ando con otro michoacano como yo. Ok, ¿tú la viste? La vía noche, señor. No, a ver, yo. Me gustó. Una vez te hicieron una, ¿quién te hizo una esta? ¿Quién te hizo una? No me digas, let me remember. Este, Adriana, ¿tú hizo Adriana Gallardo? Adriana Gallardo, sí, también. Oh, mira. Y la chino torta está haciendo chili con el jundillo, porque nadie anda haciendo chili con la cola este, porque nadie va a invitar a entrevistarlo a él. Sí está haciendo chili con la cola, ¿vale? ¿Está bien? No, 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 no. ¿Cuándo le da la premisa a Silvio Almedo o a alguien? Ah, sí me da gusto. No, no, nada que ver. Me da gusto como compañero. ¿Sí? Es mi compañero. Pero de vida. Yo digo que se están perdiendo una gran historia la del chino. Una gran historia. Si quieres yo lo reempujo para que... Sí, tú la metes y le el hombro. Mételo. Ah, ya le he metido otras cosas. ¡Cállate! ¡Cállate! O sea, la mano. El pie no. Y el maníaco soy yo. ¡Ay, tapa! ¿Qué? No seas maníacón. Adelante, Chinel. ¿Qué vas a recomendar, hijo? Yo ando como usted, viejo, en la vida sexual. ¡Seco! ¿Nada? ¿No has visto nada? Sigo viendo series. No, todavía no termino las que... ¿Cuál estás viendo ahorita? Sigo viendo la de estos de... ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Hunters! Es que dije que me aventé la primera otra vez, la primera temporada, porque como que no agarraba la onda de... Se me había olvidado muchas cosas. Me aventé otra vez la primera temporada y ya acabé... Me queda un capítulo más de la última. Ok. La segunda temporada. Tú, Giselle... Ya le dije lo que le recomendé. No, es ahí. Están muy secos. A ver, si ahí va, te recomienda una de ahí de un compa tuyo. No, 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 no. Es una serie española, Don Cheto, de ocho capítulos que a mí, por lo general, a mí no me gustan las películas de terror, no las soporto, no me gustan. No te gustan. Pero lo que pasa es que como mi pirañita le gusta tanto el terror, pues me tengo que aguantar. Pues sí. Pero realmente está súper bien hecha y además da mucho miedo, señores. Es una película que habla justamente de un grupo de jóvenes que están como en unas cabañas de vacaciones y algo que pasó ahí o que pasó en el pasado con alguna otra persona, hace que tengan un accidente en las montañas de Europa, el autobús choca, se desbarranca y la mayoría de la gente que hay ahí muere. Los sobrevivientes amanecen o despiertan meses después en un hospital, algunos sin pierna, sin ojos, sin brazos. ¿Del accidente? Del accidente. Y no sabe todos los traumas que viven después porque algo se les aparece y algo les quiero mandar un mensaje. Se llama Alma. A ver. Está en Netflix y no sabe qué buena serie de suspenso y de terror en Netflix. Alma. Ok. A mí me gusta el suspenso, pero el terror no sé. Yo sé, o sea, sí me dio miedo, pero se la aguanté. Tiene un gran... ¿A qué? Le creemos. Oye, espía a ti, que le dan buen rating. Sí, lo que le estoy diciendo. Le dan 4.4 estrellas de 5. Sí. La raza que la ha visto. Sí. Alma. Alma. Pero en inglés no se llama The Grill in the Mirror. Sí. En inglés se llama... The Girl in the Mirror. ¿Ves? Ya nos estamos vengando de los españoles. ¿Por qué, señor? Porque en España se llama Alma, sencillo, y acá The Girl in the Mirror. Ah, ok. ¿De qué? The Girl in the Mirror. Si hubiera sido al revés, si acá en inglés se hubiera llamado Soul, allá le hubieran puesto la increíble historia de la chica en el espejo. Ajá. Ya, entonces lo estamos vengando ahí. Exacto. Ok, Alma o en inglés The Grill in the Mirror. Sí, señor. The Girl in the Mirror. The Girl in the Mirror. Sí. ¿Y por qué están dos vates en la portada si es de miedo? Ah, ya entendí. Ok. The Girl in the Mirror. ¿Cuál estás viendo? Por aquí. No, está una muchacha ahí con un parche en el ojo. Lo que pasa es que cada quien le sale la portada de las cosas que les interesan. Y como a ti te han de interesar todo lo gay, pues te aparece la única pareja gay que hay en el elenco. Porque a los chicos le aparece esa portada. Me aparece una muchacha chereque. Una morra chereque. Por eso le aparece en la portada de sus preferencias. La neta, me aparece una morra chereque y otra. ¿Chereque? O sea, porque trae un parche en un ojo. Está chereque y un ojo. Al chino sí le aparecen dos vatos, neta. Irá, al chino le parecen unos abrazándose y hay el que hambre y tiene. En tortilla, pido. Señores, regresamos con el público. A ver qué va a recomendar este viernes, en Viernes Peliculero. Regresamos. ¿Usted nos va a recomendar? Yo no he visto nada, ¿vale? A mí no soy un hombre muy ocupado. ¡Ay, cuánto pirras! 818-563-1055, las redes sociales de Don Cheto al aire. Estamos al aire con Don Cheto. ¿Qué te voy a decir? La raza está dejando caer el bonito Lagreña con recomendaciones. Ahorita me metí a los mensajes request, que son los que regularmente no me meto a ver. Y ya cuando me meto los empiezo a aventar para los primarios, para que ya pueda yo verlos. Entonces, ahorita voy a poner a mucha gente ahí en los primarios, porque me voy a dar la tarea de leer mucho los que no he leído nunca. ¿Va qué? Ok. Ok. Está bien. Ok. ¿Puedo recomendarle un ejemplo? Sí, adelante. Se llama Miriam Gómez y dice, le recomiendo On The Line con Mel Gibson. Dice, se trata de un radio host. ¿En dónde está? Deja, primero te digo en qué se trata. En Prime Video Redbox o Apple TV. Dice que se trata de un radio host que está al aire todo el tiempo y un fan habla, amenaza al radio host de tener a su familia secuestrada. Y que de ahí se va desarrollando la historia. Dice que es como tipo thriller. Dice que está muy, muy perra. Ok, sí, se estrenó, es del 2022. Ajá. Se llama En La Línea, On The Line, con Mel Gibson. Yes, sir. Mel Gibson. 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 Que soy de Guadalajara. Ay, señor, yo soy de Guadalajara y no hablo así. Gibson, Mel Gibson. Ok, pues está bien, hombre. Pero nomás es rentada, ¿verdad? Estoy viendo aquí que no te agradece ni un lado. No, la estoy buscando y no la veo. Va. Dice. ¿Rentada? ¿Cómo le pongo? ¿Rentada? Eh, nomás, mira, te va Amazon Prime 4.99, Apple TV 5.99, Red Boss 5.99, YouTube 4.99 y Voodoo 14.99. Oh, músico. Como que era. Dice, soy bien mesa para explicar, pero quiero recomendarles la de... Red Rose, que está muy buena, nomás que no sé explicarla. Doris. Ay, Doris. Red Rose. Se me ha quedado en Netflix. ¿Qué nos tratan de unos morros de ingleses que tienen que ver con unos teléfonos celulares o algo así? Tiene que ver nomás a Red Rose. Ajá. A ver, ahorita vamos a ver de qué trata Red Rose. Pongan atención aquí. Don Cheto, el otro día, ayer me quemé el documental, me aventé los cuatro episodios en la noche y me gustó mucho. Era un perro ese vato, D.B. Cooper. Yo quiero recomendarles esa de D.B. Cooper, Where is D.B. Cooper o la de Yellowstone, que ya la han recomendado. Ya. Esa ya la... Ajá. El documental de D.B. Cooper, que ayer conté la historia, está, se llama, ¿cómo se llama? Se llama D.B. Cooper, Where are You? D.B. Cooper, Where are You? En Netflix. D.B. Cooper, Where are You? Como Scooby-Doo. Where are you? Where are you? D.B. D.B. Cooper, Where are You? Así se trata. Esa, esa. Ayer mi amigo Paco Rodríguez me recomendó Pritchum Bray. ¿Vieron Pritchum Bray? Pritchum Bray. Fue muy famosa en su tiempo. Sí, sí, sí. Es un vato que tiene a su carnal en la pinta. Ajá. Entonces, el vato este quiere sacarlo de ahí. Ajá. Y como él ayudó a la construcción de esa cárcel, porque es una cárcel modernona, el vato se tatúa el plano en la espalda. Ah, ok. Y entonces comete un crimencillo para irse a la cárcel y escaparse los dos. Y dentro de la prisión conoce a D.B. Cooper, supuestamente. Ah, no me sabía. Porque el D.B. Cooper le decía, ya sé quién eres tú, tú eres fútbol de los vatos que ando aquí. Yo soy fulano, entonces necesitamos, vamos a salirnos. Y vamos a ir por esa feria que quedó enterrada, pues. O que quedó escondida. Pero nunca lo metieron a la cárcel, ¿no? D.B. Cooper, dice. No, D.B. Cooper nunca se encontró. ¿Cómo? ¿Dónde la encontramos? Pritchum Bray. Es una... Tuvo su... ¿Es serie, no? Sí, es una serie. Tuvo varias temporadas y mucho, mucho, mucho... ¿Está en Hulu? ¿La puedes ver en Hulu? Ya recuerdo. Yo tengo toda la temporada. Este... Y tuvo... En su tiempo que salió... Tuvo su buen auge, pues. Ah, tuvo su... Fue muy hermosa. 2005, 2005. Ya. Más o menos salió. Pero tiene varias temporadas. Tú la puedes ver en Hulu. Prison Break. Prison Break. ¿Cómo se dice? Prison... Prison. Break. Prison. No, no, no. Prison no. Prison. 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 Dice Joan Márquez que quiere recomendar Divina Comida, que es un programa de HBO Plus. Dice, ahí es donde Belinda dice que le come mazacuata. Ah, es esta perra. Dice que está muy bueno. Son varias celebridades. Es como un programa de comida. ¿La Divina Comida se llama? Sí, La Divina Comida. ¿En dónde está? ¿Y hablan de comida o hacen de comer? De hecho, va mucho sendapero y comediante ahí. Sí. Creo que ella es la única así como... ¿En dónde está? En HBO Max. Estoy viendo aquí que sí salen varios, ¿no? Sí. ¿Quién sabe quién será? Hola, la Divina. Pero aquí dice Chilevisión. Ah, que hay una versión México. Sí, exacto. Sí, está en HBO. Ok, ok, ok. En HBO. Ahí se ve a... Dígame a ver a quién. Creo que hasta Alex Lora sale ahí, ¿no? Sí. Ahí Rubín. ¿Quién es esta tú? Tienen varios invitados. Ah, es María León. Oh, claro. Sí, sí, sí. ¿Y esta quién es? ¿Cuál? ¿Dulce María? ¿Dulce María? Ok. Señor, no lo reconoce. ¿Y esta quién es? ¿Mi compa Faisi? ¿Esta de quién es? Esta es este... ¿Cómo se llama esta...? ¿Cómo se llama la...? ¿Esta...? ¿Eh? Está de Manuel. Manuel. No, mira. Lleva muchos invitados. ¿Y esas de...? ¿Hablan de comida? Entonces ahí... Sí, hacen comida. ¿Me adivina comida en HBO más? ¿Estás apuntando, Chinel? Sí, señor. No, Cheto, tampoco sé cómo decirlo, pero quiero recomendar la película Karen Sandra Orenday. Ay, Sandra, pero pues ¿y dónde hija también? ¿Alguien ha visto la película, Karen? No, señor. ¿En dónde está? A mí me suena. No, pues hay que ver dónde. Karen. ¿Es que dónde, güey? Pues es que diga, pues la raza Bali también, hombre. Vamos, mientras tanto, en el teléfono. Sí, vamos con el teléfono. Ahí tenemos a Fernando. Karen está en Amazon Prime. ¿Pero qué? ¿Es película? Sí, con una güera. Ay. Hoy del 2021. No, no me sé dónde verla. Vamos con Fernando de Missouri. ¿Cómo estamos, Fernando? Buenos días. Línea número tres. Concheto, buenos días. Antes de mi recomendación, un favor, por favor. Sí, viejón. Grítenle un te amo a mi señora Marisela. El martes es su cumpleaños. ¿Cómo se apeida? Marisela. Dígale, flaquita. Pero ¿cómo se apeida? Contreras, Marisela Contreras. Marisela Contreras. ¡Flaquita, te amo! Yo pienso que se emocionó más el esposo que él. Dígame a mí también. Gracias, don Chico. Oh, no, vale un placer, hijo. ¿Cuál vas a recomendar, mi Fernando? Ahí le va, se la voy a decir choleando, don Cheto, choleando. Jálese, así me gusta a mí cuando habla la reza, sí. Se llama Poker Face, ese. Es esta morra que tiene un talento de saber cuando la gente está mintiendo, don Cheto, nomás con mirarla a los ojos y ver las facciones que hace su cara. Ajá. El primer episodio, ella trabaja en un casino y ahí le descubre un asesinato al mero chaca del casino. Entonces empieza a huir de ahí y cada episodio va pasando por estados diferentes. Entonces va encontrando mentiras de gente. Oye, entonces no se trata de... Cada episodio es como un nuevo mentiroso que ella descubre, ¿verdad? Exactamente, don Cheto. Mira, está perra. Esa de Poker Face. Está en pico. Para que la guachin... No, en Paramount. No, está en pico. ¿Dónde la viste, compa? Me equivoqué, está en pica. Ok, perdón. Ahí pusieron Paramount. Vale, vale, me alegas. Está en pico. Esa morra es la que salió en la de Rush and Doll. La, no sé cómo se llama. Natasha Leone se llama la Rush and Doll, que también está bien. Esa está bien piratota, la de Rush and Doll. Está piratota, está bizarrona, pero está perra. Una morra que sigue repitiendo la misma cosa todos los días. Está rarota, pero está perrona. Sobre, Poker Face en pico. Esa sí me la voy a aventar, fíjate. ¿Usted tiene pico? Sí, no me acuerdo quién me lo pasa, pero sí. ¿Quién le pasó el pico? No recuerdo quién me lo pasó. Alguien me lo pasó. Sabe que yo estoy igual. No guardé las contraseñas. Me pasaron el Hulu, me pasaron el HBO. Luego digo, el día que ya se desconecta esta... No, y a mí me ha pasado y se siente re feo. O lo vuelven a pedir, como siempre. Vamos con Sandra de Washington. Line number four. Sandra. Washington. Sandra, are you listening to me? Ya, buenos días. Buenos días. ¿Qué movie o series you recommend today? Es una serie de ocho capítulos de Netflix. Se llama Cromosoma 21. Cromosoma 21. Es la historia de un chico llamado Tommy con síndrome de Down que se ve involucrado en un homicidio. Cromosoma 21. ¿Es de qué país es la serie? Creo que es... No es española. Es chilena. Es chilena. Ah, ¿sabes qué? Ya la vi y yo. Ocho episodios. Ya la vi y yo. Ya vi cuál es esa. ¿Está buena? No, o sea, vi que existe, pues. Cromosoma 21. Ah, yo pensé que usted la vio también. Cromosoma 21. Cromosoma 21. Se llama en inglés. Cromosoma 21. Oye, muy recomendable. ¿Dónde primero vives tú ahorita, Sandra? ¿En qué lugar de Washington? Vancouver, Washington. En Vancouver, Washington. Muy bonito Vancouver, Washington. ¿Ha ido? Sus calles, su gente y su arquitectura. ¿Cuándo fue? No, no he ido, pues. Pero, pues, así digo, de todos lados. A ver, ¿tú de dónde eres, Chino? De Descocos. Guau, muy bonito es Coco. Sus calles, su gente y su arquitectura. ¿Tú de dónde eres, Giselle? De Guadalajara. Guau, Guadalajara. Hermoso. Sus calles, su gente y su arquitectura. ¿Tú de dónde eres ahí? De Morelia. Guau, hermoso Morelia. Sus calles, su gente y su arquitectura. ¿Tú de dónde eres, Nancy, Cindy? Los ha... Guau. Sus cholos. Sus cholos. Sus chuelos. Sus tráficos. Sus cobles. Guau. No se pase, Laza. Oiga, yo te recomiendo este, Carla. Dice, cosas imposibles en Netflix. Se trata de un joven y una anciana. Ella queda viuda, pero siempre ve a su esposo muerto que la... ¿Qué trae? Dice nuestra amiga Lily. Dice, uy, guau, ese vato que habló, qué cholo. Guau, uy, guau, qué choloti. A ver, adelante ahora sí. ¿Qué fue la raza de la cura? Que la señora queda viuda, pero siempre ve a su esposo muerto que la abusó y el joven le ayuda a salir adelante a vivir de nuevo, pero dice que como él también anda en mal los pasos, ambos se ayudan mutuamente. Se llama Cosas Imposibles en Netflix. A ver, I'm not... ¿I'm not longer here? Pues no sé. Es una señora y un chavo. Oye, ¿por qué pones en el fondo de misterio tú? ¿Es de los cholos que le gustan un cheto? No, no creo que sea esa. Cosas Imposibles, no, es un vato ahí con una ñora, es un vato ahí con una ñora. Exacto. ¿Le puse Cosas Imposibles y no me salió? A ti te salen puras cosas raras, chico. No, mire, no. Esa computadora está llena de vid, yo no quiero ni agarrarla a la huella, está pegostiosa. Cosas Imposibles, ¿qué salió? Cosas Imposibles, tío. Oiga, sí, es cierto, porque está pegostiosa su computadora, está toda sucia. Es que ella nunca dijo que Netflix está en Slim TV y en Amazon Prime. Tú dijiste Netflix, estoy loco. Ella me dijo Netflix. Es mexicana. Mucha gente que está recomendando también Cromosoma 21. Conora Velázquez, es la de Cosas Imposibles, Conora Velázquez. ¿Está entonces en dónde, al final? Ya me hice bolas. ¿En Amazon le pongo? Sí, sí, no, Amazon. No se enoje, pues es que la morra dijo Netflix por eso. La morra dijo Netflix. Ah, ¿verdad? Ah, gracias, no se enoje conmigo, señor. Bueno, ahí está la cosa. Yo ve a ti que ahorita, ¿saben que me acaban de dar el pitazo de que se subió ya Carnival Raw la segunda temporada en Amazon Prime? Está buenísima Carnival Raw. ¿Pero tú viste la primera? Sí, usted me la recomendó. Ojalá. Cemos. Cemos Geyes. No, pues. Sí. No, ¿por qué dije yo eso? Pues no sé. Sí, Carnival Raw está bien perrona. Sí. Guachala, Giseque. Con Cara Delevin y Orlando Bloom. Cara Levesdín. Cara Delevin. Leveldín. Vileldín. Cara Delevin. Géraldín. No, Géraldín no Cara. Con este y con Legolas, Ale, Legolas. Orlando Bloom. Orlando Bloom. Marido de Katy Perry. ¿Todavía sigue con ella? Claro. ¿De Katy Perry la que canta? Sí. You're in and you're out. You're up and you're down. Mira, cuando aprendan inglés, la cantan, ¿va? Do you really wanna say no? No. No. You really wanna go. Oh. Ya está ahí. Está bien que se pinte y derroza el programa, pero no desageres. Exageres. Oye, esta perra, ¿tú viste Carnival Raw, chino? No me acuerdo. No, es la de las, es un mundo. La de las hadas. Donde las hadas viven entre los hombres. Ah, no, no la he visto. Pero los hombres, los humanos no quieren a las hadas. Sí. Entonces las hadas, las hadas se hacen prostitutas. ¿Por qué anda choleando? Ay, me está gustando. Sí, entonces tienen un truco bien perrón las hadas, por eso tienen mucho auge, porque hacen un truco. Es que no quiero decirlo al aire. Sí, dígalo, dígalo. Es como una machincuapa de cabeza. Sí, haz de cuenta que el truco de las hadas por la prostitución es, el hombre se acuesta boca arriba, pues, ¿verdad? Ajá. Y ella se pone encima del hombre y luego dice, listo, Simón, dice el cliente, dice, sí. Entonces ella empieza a volar y lo levanta, pero pues ya sabes dónde lo trae agarrado. No. No, no, trancado. Él lo tiene así, pues, como los perros, pues. Ay, no es cierto. Como los perros, pues, que. Ay, that's a little kinky. No, pues, pero esa es la onda, pues, de ellos, de las hadas, por eso, ¿verdad? Y, ey. Está medio sádico. No, pero no se trata de eso, se trata de la pelea. Pero eso es algo que tienes. Se trata como a las hadas, bueno, los feris, las hadas, pues, y los seres, este, los seres, este, ¿cómo se dice? Increíbles, pues. Son como, no los quieren los humanos, los quieren sacar y hay como los que están a mitad humano y mitad. Hay centauros. Centauros, ok. Sátiros y hadas y troles, pero no los quieren. Tú has visto la de Bright, con la de Bright, que es como de aquí en Los Ángeles, como de cholos, pero con ogro. El policía. ¿No lo has visto? Ah, sí. ¿Cómo se llama el que le dio la cachota? Will Smith. Will Smith. Will Smith. Con Will Smith. Está buena esa. Es como así, pero como, como, allá en, como en Inglaterra. ¿Es en Amazon? Sí, las dos temporadas. Está buena. Ok. Carnival Row. Carnival Row. Carnival Row. Ok. Como, como, Row, ¿cómo se dice Row? R-R-W-U. Es como, es como el, el Callejón. Callejón del Carnaval. Callejón del Carnaval. El Callejón del Carnaval. Que es justamente en Carnival Row, es donde viven todas las hadas. Que es donde está, pues, todo el que y panegueda. Sí, sí. Que es como un poco los suburbios o un poco la parte oscura del pueblo. Y que es ahí, vale. Permíteme escuchar tu mano. Sí. Tienes muy buena facilidad de palabra, es muy bueno con la lengua. Gracias, señor. Me han dicho, me han dicho sí. Eh, de verdad que bienvenido, ¿no? No, es que es nada. Qué diferencia. Dígamele. Articular. Gracias, señor. No, no, no patinas con otras personas. Sí. Estás bien. Sí, sí, está hablando de ti, Cindy. Yo cuando hablo siempre digo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Todo el cambio, eres muy fluido. ¿Verdad? Gracias, señor. Pero no, cuando notas tú, estoy por aquí con el chino, vale. No, ya te imaginarás. Y luego a veces trae como uno, cuando el chino trae como la onda, el locutor, fresea. ¿Cómo la hace? Y aquí estamos. No, no, no. Freseas. My chin. ¿Yo cuándo he freseado, compa? No es barrio. No, a veces es como la onda. Aquí estamos y queda como que el asesino. Como que trabaja en XFM. Si yo quisiera fresear, me tendría la voz perfecta. O sea, lo traigo en la sangre, güey. Lo traigo. Es que andas como en XA, como en los cuentas principales allí. Usted no sabe. ¿Me puede pasar el programador de XA ahorita? ¿No está escuchando esto? No, ya a lo mejor sí. Yo quiero el chino. Ay, no creo. La neta, sí. Tú, tú, la neta, lo tuyo sería lo pop. ¿Lo pop? Como una onda pop, pues. ¿Y de dónde, señor? Alex Sinti. Y la gente anormada. Preséntate una de Alex Sinti. ¡Bendito tu corazón! ¿Cuál canción es esa? ¡Tu, tu, 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 tu... ¡Puquín, puquín, pam, pam, de esa! A ver, ¿qué venías? Te tendría un pastel. ¡Bendito tu corazón! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ya no va a encantar! ¡Bendito tu corazón! ¡Esta está enferrona! ¿Cómo se llama tu corazón? ¡Bendito tu corazón! ¡Oh, sí, sí! ¡Bendito tu corazón! ¡No, no, no, no! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Uh! ¡Te! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Ay, y te ríen! ¿A poco no han escuchado? ¡Bendito tu corazón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Don Cheto! que estoy hablando en inglés vale para la gente pues que no tenga algún gabacho esbalagado que digo my god what's the show para presentarnos ante el público que sea saludos a la gente que lo escucha por allá en carolina del norte carolina del sur toda la gente de texas en austin en dallas en houston texas señores en hueco texas también un saludo porque estoy hablando así nada saludos oklahoma city omaha nebraska la finiquera arizona señor y rino nevada oiga vamos a ir a las vegas aprovechando de moines y este de moines también hay bajo que nos está escuchando por allá aire a irajó entre siris washington 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 so krajoma tu infos ahí bajo wichita kansas y todo califaztla tengo una pregunta para la gente déjese que hay que hacer un sentimiento señor productor a ver échemelo que ir aquí ahora no lo más quiero porque luego se me acaba que se va a llamar introspección introspección déjame ok cuánto va a durar señor mire mire esos eventos bien raros y además los hace una vez y no los quiere volver a hacer no 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 pues ya pues no no voy a hacer nada pues más que una pregunta a ver yo lo quiero llevar un día a las juntas con ventas para que me diga me dicen quiero el día y la hora en que va a contar historia o trabajan en otro trabajan en otra si no se quiero el horario exacto de jueves de misterio un señor señores de venta un juez un jueves y luego tres no es amar y eso es cool get this is the new radio and i'm setting the new rules es un post caralagre introspección se llama te va a hacer preguntas que te haga pensar si pensar que tú te es carvis hacia adentro de edad analizar ándale 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 cómo se dice analizar ti analyze yourself ok ahí te va introspecho ok introspección que es algo que nunca volverías a hacer les go inside les go inside ok les go inside que es algo que nunca volverías a hacer piénsale piénsale material sentimental no sé sexual sexual también sexual web sin sexual a la mejor chino platícanos de la vez que anduviste tú con la persona del mismo sexo no no wey es no nunca volverías a hacer que es algo que nunca volverías a hacer gran pregunta vale gran pregunta gran pregunta yo por ejemplo puede ser de algo tan sencillo tan simple como subir una montaña rusa me explico no voy a empezar por cosas leves para que ustedes vayan subiendo y de la vara más alta si me dejen hablar estoy diciendo que voy a empezar con algo para que para que lo agarren de ejemplo y después nos vamos hasta lo más adentro por ejemplo yo puedo decir no subirme una montaña rusa espero que la señorita dice él no vaya a salir con algo chico no está vale y fue la primera experiencia de mi perra vida y nunca más lo volveré a hacer yo pero vamos a vamos a ir más adentro porque de eso se trata el segmento se trata el tema segmento de ser una introspección qué cosas no volverías a hacer puede ser de algo tan tonto como volver a comer cierta comida o de algo más profundo como casarte no pues que puede aplicar para platican una vez que tuviste novia femenina si tuve varias de hecho pero eso no es lo que yo iba a contestar algo que yo ya no volvería a hacer señor es alargar algo que ya no tiene futuro por no saber poner punto final con el pretexto de no dañar o decepcionar a alguien he alargado cosas que después terminan dañando peor y eso aplica para relaciones y trabajos en general vale que yo te quiero quiero felicitarte hasta acá te voy a poner una estrellita en la frente como en la chinita porque esto se llama en trospensión tú te estás yendo de verdad hasta hacia adentro qué pasa con con tu ejemplo que es tú ya viviste una vamos a poner en la relación sentimental va a tener luego la laboral si tú dices es que yo no quiero muy bien esta persona no quiero no lo quiero muy bien no no la quiero muy bien este pero pues aquí estoy y aquí estoy entonces tú estás ahí que porque estás embarazada y lo que sigues ahí que porque ya tienes el niño y que sigues ahí porque te da miedo irte sola entonces amar ya cuando tengas 48 años es cuando vas a tener el valor después de que a los 25 ya sabías que no quería estar allí ya aguantar sin hartas cosas ya tienes cuatro chiquillos 5 y hasta los 48 dice sabes que está bien nunca es tarde no nunca es tarde pero porque prolongaste algo que tú ya sabías exacto es un gran 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 ejemplo no prolongar cosas nunca más que no tiene futuro cosas que no tienen futuro siento que te vas a siento que vas a renunciar aquí vale tú estás prolongando aquí yo no tengo futuro y tú nomás lo estás prolongando y ser bravo qué cosas no vas a voy a dejar creo que yo voy a dejar de hacer cosas que hacen a los demás feliz y a mí no dígas en lo familiar en amistades en relaciones ya no voy a sacrificar lo que a mí me hace feliz por hacer feliz a los demás eso se trata ese clavado hacia adentro me gustó doble salto mortal hacia adentro eso es un síntoma no síntoma pero es un significado de la madurez sí cuando estudia ya estuvo es como cuando uno cumple 40 años usted está no tienen 40 vea que no no falta como tres años pero ahí vamos de los 38 a los 45 empiezas tú a que te empieza a valer madre pero de la forma muy bonita por ejemplo que hoy que nos invitaron al party nada no hay que ir cuando tienes 28 30 te invitan uno como les voy a decir que no hay como voy a decir que no y ahí anda uno volviendo al tema es ahí siendo aceptando padrinazgos de gente que no quiere ser padrino que si quieres ser padrino de 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 música y tú no quieres ser padrino de música no quieres soltar mil bolas de tu bolsa de alguien que ni ni tu familiar ya y cuando tienes 25 28 30 lo sueltas y decirle que no claro o tres partes y no y no y no tengo otras prioridades la chulada de la edad ya una chulada de la edad que te vale madre si no quiero no quiero no pasa nada bonito chino no te dejes de tus compañeros hijo y yo me iba a ver bien light no pues vamos vamos este como tú te sientas en no hay presión la pregunta del día de hoy es que no volverías a hacer a robar en la walmart y la best buy ya no es una vez robarte y es que también es algo que ya no puedo hacer pero yo creo siempre me marcó y esa pregunta siempre he tenido de morro si le robaba dinero mi mamá y cuando agarré la onda y vi lo que sufrió mi jefa y lo y le llegué a sacar buen billete o sea no le pagaban y sacaba de le pagaban me acuerdo en efectivo en un sobre le sacaba 200 pesos para gastármelo en en las máquinas o sea que ya pintabas pues sí entonces es lo que yo respeto y llegó un momento donde dije qué guay estaba entonces dije jamás y no obviamente mi madre ya murió pero que no volvería a hacer pero ahora le sigue robando a los demás ya no roba su familia a los demás los demás sí pero yo dije a mi jefa hoy chino no volver con un ex yo creo y también a quedarme callada con la gente que no más para quedar bien y no discutir ok yo también sufro de yo también tenía malo de zapata ya como que ya ya no lo vuelvo a hacer señor ya poquito a poquito ya como no no quedarte callada cuando tienes algo que decir ok está bien muy bien ferrari 10 aplausos ahí para que se vale el anonimato porque entiendo que a lo mejor alguna gente está fuerte muy fuertes solamente diga a mí no un hombre y ya cálese dice el cheto hay una ley yo nunca me volví a subir a un jet ski porque me quebró una pata aún no me quebró una pata porque me que se quebró el jet ski y me caía al lago ya mandó abogando tabo no era el chino le robaba a su jefa sí obviamente no estaba morro pero 34 años 70 amor real o por ejemplo ganaba no sé mil pesos y le llegué a robar trescientos pesos para irme a gastar las maquinitas no manches sí sí por eso será que por eso de viejo le di de más por eso sí claro era mi culpa reivindicándote samuel sandoval dice nunca volvería a taparle a integrantes de mi familia que andaban con las mismas esposas de sus familiares válgame no vale ya madre dice o sea ella es un hombre dice un vato miró que engañaban a se engañaban entre ellos y hacían su cochinero con otros miembros de la familia ay qué valor hijo y acá no sé ya dijo el de ya dijo el de ángel yo no volveré a probar el perico esa madre un tiempo lo hice y todo lo que y lo único que me dejó fue estar medio cardíaco sí pues te deja de ansiedad mínimo de ansiedad el bat la raza que periquea y luego deja los primeros días tiro por viaje van a tener ataques de pánico tiro por viaje como cualquier adicción yo claro claro porque dejas el dejas el perico y curiosamente el perico que te da es y jali es esa taquicardia se ansiedad cosa onda este después que lo dejas de usar eso te asusta me explico no lo mismo que el jay que te daba luego te asusta claro el jay que te daba el andar bien arriba luego si tienes esa esa taquicardia que era lo chido de periquear después te anda dando miedo yo pienso que acordarte del sentir ese es lo que aquí tenemos un dolido no estoy muy de acuerdo con lo que dijo pero no importa no se trata de que yo estoy muy de acuerdo cuando una mujer ya nunca más volvería a creer en una mujer que me diga que me quiere se me dicen que me quieren lo tomaré como ahora le chido porque yo no quiero idealizar a mujeres porque todas son mentirosas si estás dañado pero está bien no tienes que ir a terapia mejor tienes que pensar el tipo de mujer que yo estoy escogiendo no será la correcta no diga mi nombre soy mujer y yo fui infiel con mi pareja y no lo volvería a hacer porque se queda uno bien madreada de la conciencia no diga mi nombre me arrepiento mucho y ahora se trabajan ser mejor cada día y no volvería a ser infiel y si no digas mi nombre pero yo nunca me volvería a casar con una mujer con hijos son puros perros problemas ajenos en exclusiva a ver a poco si el nombre pues oye fíjate que esto puede ser varias cunas esto puede hacer que tocar fibras y tocar fibras muy sensibles pero está siendo honesto en el caso de no volvería a casarse con una chava que ya tuviera hijos chava me oí bien fresa y sacó una chava si todavía decían los muchachos ya no me da una niña la chaviza y eso ya eres un tío ya el vato dice sabes que no volveré a casar si me volviera si volviera a casarme no agarrar una morra con hijos porque son muchos problemas tiene mucho que ver la edad de los morrillos como se lleva la mujer con el ex si yo me caso con una señora que ya tiene un amor de 18 20 años vamos a leerlo hasta los madrazos hijo y ahora lo mejor eres un vato inseguro que no tolera ciertas cosas pues obviamente no vas a tener el estómago para saber ahora si te casas con alguien que tiene morrillos de no sé 7 8 años y tú lo vas a regañar ya tiene que estar contigo porque es tu pareja si te dice no tú no eres el papá no ya de ahí se tiene que haber no sé pues hablar con un especialista no pero que le dicen no son tus hijos no les diga nada nada ya vale pero si los mantengo a los bocones ok don cheto ayudar a gente por lástima yo he ayudado a muchas personas por lástima que luego me pagaron mal digo tu nombre pero si verdad ok pero este ok ir otro morro yo no volvería a usar drogas y alcohol llevo 12 años sin nada de drogas y 8 sin alcohol y neta que perdón se sienta andar siempre en tus cinco sentidos este vato que dice hasta chida dice un hombre don cheto diga puede decir mi nombre nomás diga que soy jorge acabo de mirar tus jorge es ahí es mi ídolo dice yo no volvería a tirar el calzón a mujeres casadas andaba de payaso con una morra que estuvimos juntos en la secundaria y por facebook la contacté y según todo se armó machín ahí voy yo a a dalajara verla cuando llegué estaba su esposo y me dio una madriza no es cierto la cacho y los le pusieron le pusieron un cuatro dicen sí me dio una madriza la pregunta aquí es será que siempre fue el esposo contestándote los mensajes hijo pero con qué propósito ya sería como algo muy kinky no camarada y esta morra a mí me dolió tanto y yo no volvería a prestar dinero le prestar cinco mil dólares a mi amiga y nunca me pagó mi hermana es que prestar dinero y era tu mejor amiga o mejor amiga tengo una vieja la te dice yo no vuelvo a dejar que alguien opine la vida mía ni la de mis hijas porque no vale la pena ni ayudar a gente vales madres porque nunca es suficiente para ellos y eso creo que aplica con la que acabas de decir en el momento que tú le prestas a alguien o le ayudas tienes que esperar al que a lo mejor ni te van a aplaudir y ni te van a regresar tu dinero está buena y aquí tengo una parecida a la que acabamos de decir don cheto no diga mi nombre yo estoy yo no volvería a casarme tampoco con una morra que ya tuviera hijos en el caso mío estoy hasta la madre de los hijos de mi pareja son unos morrillos enfadosos y yo tengo que estarlos aguantando y ni mío son ni a mi hija porque yo también llegué con una hija a ese encuentro le aguantó tanto como esos morrillos o ni modo vale no digas a ver qué no digas mi nombre pero no volvería a prestarle dinero a mis hermanos porque no pagan y nada más por conflictos familiares que ya no nos podemos ni juntar donche este vato nos esto está buena dice don cheto sin bromas ni nada nomás no diga mi nombre yo no volvería a tener sexo por dinero con otro hombre hace 14 años me aventé un jale así con un señor que me dio dinero y yo le atoré lo volvería a hacer atentamente el vino también que bueno que la raza se abra literal si se abrió señor no aquí tengo no dice por favor no digas mi nombre lo que mi perra vida volvería a hacer es confiar en nadie o sea platicarle a una amiga mis cosas íntimas y privadas ahí ando confiando en gente que creí que porque la ayudaba yo de más a ella me guardaría mis cosas y secretos y nada que hasta mi ex le hablaba para decirle mi día a día dice esta perra yo me arrepiento andrés dice yo me arrepiento dice yo lo que nunca haría es hacer algo por una persona por amor hace nueve años por una mujer me vine a eeuu dice que para casarnos al final no nos casamos yo dejé la universidad allá viviendo con mis padres en clase media alta aquí en la escuela ni la terminé y ahorita ando todo perdido no terminé nada soy un don nadie por haberme venido por amor y está tan difícil de también de digerir paulo yo no ahí está bien fuerte y vale nunca volveré a hacer regresarme a vivir a méxico a mi país pero socialmente estamos dañados en qué aspecto viejo yo creo que como sociedad pues estamos dañados por no se irá a vivir otra vez pero también aquí estamos dañados también este morro dice yo no jamás me volvería a meter en problemas por una mujer y es que mi ex por defenderla le di un palazo a un vato no es cierto manté a terapia intensiva y sus hermanos me buscaron para matarme y por eso me tuve que venir a eeuu porque la ex le dio un palazo un vato por defender era la ex que ya era su ex él le dio un palazo un vato y por eso anda acá porque lo andan buscando vale si me estás escuchando tú anónimo escucha lo que te voy a decir no digas mi nombre yo no volvería a vivir con la suega según fue para ayudarnos a ahorrar y no sabes los momentos más difíciles de mi vida los viví estando con esa señora me trataba como tonta no más la aguanté tres meses y ahorita no nos podemos ni ver qué fuerte qué fuerte pero es que también hay de suegras a suegras otro no volvería a tratar de resolverle la vida a mi familia a mis familiares porque lo he hecho y termino metido en problemas que ni son míos eso pasa mucho por meterte en lo que es bueno güey los famosos chapulín colorado que quieren resolver la vida y sales es peor más triste y nunca volvería a dejar que en mi vida tener una mejor amiga porque tuve una mejor amiga y me traicionó no nos dice como la traición o no te estaría debajo el vato nos gustaría saber cómo te traicionó la mejor amiga nunca volvería a mezclar negocios con mi familia don cheto no diga mi nombre por favor porque según yo le compré una casa a mis padres y puros problemas familiares neta o sea como que le compró casa sus jefes y en vez de que todo fluyera le fue peor le fue peor con carnal yo no volvería dice yo no volvería a dejar que mis tíos y mis tías le falten el respeto a mi jefa y guapo que pasó dice lo que pasa que mi abuela murió y mi madre que es la mayor la dejaron de albacea en el testamento y mis tres días y mi tío le tiraron a mi jefa tanto que en el día del a la hora de pagar el velor y el funeral y todo todos se fueron y órale pues tú eres la albacea paga pero para tirar la mano para la herencia y nunca les dije nada dice jamás voy a dejar que le vuelvan a soltar muy bien fíjate que esta es muy bonita porque se me hace que esta muchacha se hizo la tarea de la introspección de la pregunta fíjate que chida está está triste pero bonita en el sentido de que como ella se lo asume dice don cheto no volvería a tomar roles que no me corresponden en mi vida por ejemplo mi es mi mamá fue infiel con mi papá entonces yo quise solucionar la infidelidad solucionar la infidelidad de mi mamá para que mi familia siguiera unida a costo de que a costo de mi propia tranquilidad emocional porque yo empecé a tomar el rol de mi mamá de creer que mis hermanos eran mis hijos y tener supuestas obligaciones con ellos ahora me doy cuenta que estuve mal y no lo volveré a hacer solo quiero enfocarme en mi vida actual y que cada uno solucione las cosas que tenga que solucionar esto es esto que fuerte yo con mi estúpido escuche lo que dice este no digas mi nombre no volvería jamás a los grupos de alcohólicos arónimos especialmente los de cuarto y quinto paso por son un culto tan fuerte que está más adictivo que la mí que el mismo alcohol dice y te hacen hacer cosas de las que te arrepientes para siempre esa no me sabía no me la sabía yo culto en qué aspecto dile que cuente el chisme bueno a lo mejor deberías de considerar bueno no deberías tú no deberías nada considera que a lo mejor si que a lo mejor te clavas con raza muy clavada me explico sea si yo si tú vienes a mi club a lo mejor yo soy un tipo que así es y aquí es así pero lo mejor el mismo club en otro lado con otra persona no hay tanta clavazón me despido con esta de un vato que no cantar el anonimato no volvería yo don cheta a perdonar una infidelidad le perdoné a mi esposa una infidelidad me la hizo otra vez se la volvió a perdonar y me le hizo una tercera vez don cheto y aunque me diga que soy un pen la volvió a perdonar tres veces le he perdonado ni una más pero ya se dejaron no hay sí pero las personas tres infidelidades con mi guanche manio fue mi cual se llama a mí que te quiere esto pues nada no le digo nada no busca a quien porta regresamos mal qué fuerte y todo esto antes de empezar con tu noticia no más quiero decir a la gente gracias porque puse a más de 200 pero más de 100 personas casi 200 en los vip recuerde que si le si le di su doble corazón su corazoncito es que ya están en la vip ok porque si contesto todos me tardo más y agrego menos o que ahora sí soy todo tuyo perdona más puedo hacer una fe de ratas ahí yo yo que tengo el menor número de seguidores de los cuatro que estamos aquí en la mesa porque usted ya le va a pegar al millón y y sel también tiene más allá del medio y chino ya tiene más allá de los 100 entonces la verdad es que es complicadísimo empezar una conversación la gente a veces quiere que platiques con ellos y lo toman como a malo se ofenden si nomás les das un like a veces es nuestra forma de agradecerles que estén escribiéndonos que estén al pendiente porque no nos podemos poner a platicar con la gente yo le le escriban 100 personas y esas 100 personas les les escribe algo esas 100 personas le vuelvan a contestar entonces imagínense volverle a contestar a 100 personas no a veces no no se alcanza el día sé que alguna gente no entiende y entiendo que no entiendan ellos la verdad tampoco entendería pero ahí estoy poniéndole es más fácil el doble corazóncito y ya cuando tengamos un tema su opinión va la voy a poder leer inmediatamente ahora sí Giselle todo soy todo tuyo ay viejo bueno después de este mensaje patrocinado por don Cheto al aire este sucedió una situación en una nota que se volvió viral en España ya que a un hombre le ordenaron pagarle a su ex mujer obviamente se estaban divorciando y esto fue lo que resultó le tiene que pagar 213 mil dólares por haber sido ama de casa señor porque estuvo casado con él 24 años y ella se encargó de todo lo doméstico aparte el señor pues era empresario y de vez en cuando pues ya sabe el trabajo de la mujer ama de casa don Cheto que la haces de enfermera de doctora de mamá de abuelita de todo lo haces básicamente y eso fue lo que le tuvo que pagar eso fue lo que pensó lo que le dictaminó un juez a esta pareja por haber sido ama de casa 24 años pero el o sea ganó la demanda y claro hay que hablar de divorcios que acaban que divorcios que terminan en los peores términos viste el vato el vato que ya es vieja la noticia para que no me regañen pero un vato que compró la casa de al lado de o sea él perdió su cantón se divorció la señora se quedó con la casa ok esto el vato busca la forma y compra la casa de al lado y pone una estatua con el condeado de alguien con el dedo parado hacia el hacia la calle ya esto como terminas en ese que en ese momento no entonces como hay 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 divorcio no tiene Shakira una bruja viendo la casa de la suegra que está a un lado ándale o sea uno vela ahorita que se andan divorciando las conductoras de hoy puras cosas bonitas después de mucho de recapacitar hemos decidido llenos de amor si estuviera llenos de amor no te hubiera separado pero que esto y lo otro pero a unos que si se odian con la con la divorciada con el divorciado pero lo odian con odio jarocho pero fíjese que en esta situación don cheto y que suele pasar para las mujeres que que son amas de casa no siempre les va bien y no siempre les va de forma justa cuando se dedican por completo al hogar o sea si a unos les da que su salario por los niños el famoso child support pero por ejemplo esa mujer en en particular le tiene que pagar por eso es este ese es el monto como un salario de 24 años y en salario mínimo y aparte la pensión alimenticia mensual para las hijas que tienen en el mismo matrimonio a lo mejor el bato la quiso bocabajear como esta no trabaja claro pero no vas a conocer bien a tu marido hasta que te divorcias y es que no está chido porque por ejemplo también te la puedes voltear decir yo me la pasé trabajando mientras tú estabas en la casa a gusto pero bueno pero es que no estaba tan a gusto en nuestro segmento un detechino para ti que estará en la casa a gusto o sea también la vieja puede ser bien de la mujer la señora puede haber sido ventajosa decir así pues ahora pues te voy a la te la voy a aplicar y cuando el bato la tenía como reina en la casa a lo mejor la no se hacía tanto a ver ella hacía lo doméstico reina la tienes con 10 empleadas exacto no haciendo el quehacer eso es lo que decía ella ya le tocaba hacer el quehacer le tocaba literal cuidar de toda la casa yo creo que sin conocer la historia el bato la quiso bocabajear como está en esta no hacía nada entonces dijo no me vas a dar nada porque no hago según tú nada pues déjame decirte que si hacía y ante la culebra no y aparte hay muchas situaciones en la que el esposo no quiere que tú trabajes entonces si te está deteniendo de tener un un este un salario pues lo mínimo que puede hacer es en verdad darte lo que te mereces pues así está por eso están ahorita los cómo se llaman los contratos nupciales como se llaman los primas es contrato nupcial tú tienes un trato nupcial ya no estoy casado viejo que va a tener contrato pero a ver y si tú eras uno te gustaría es que yo fuera tu novio y dijeran es que hay que ser un primo mire antes estaba en contra y ahora como está el mundo y como está la realidad de las relaciones y era un print up la net está de acuerdo que el primo va a decir e ira lo que se haga después de ti irá yo tengo un amigo que se divorció de una de una viborotota pero era una chirrionera esa empresa pero una viborotota entonces este inmenso se casa con ella cuando él ya tenía su patrimonio su casa y era un vato bien pues esta viborota no está todavía peleándole la casa que no te que él ya tenía de añales cualquier cuando ya ni existía en su vida o sea ya sí 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 ya también ahí qué onda yo creo que entonces el primero ves y si tú te quedas conmigo lo que se construya de aquí para el real es lo que tú me puedes tumbar a mí claro lo que yo tenía de antes de ti no se vale está bien o si yo creo que está bien yo se me hace lo justo o sea se me hace justo lo que yo siento que hacer un fina ya hoy en día te ahorra de muchos problemas y dolores de cabeza porque por eso se tardan a veces el tiempo que se tardan porque no puedes llegar a un acuerdo y hay gente que vive como perros y gatos vale y tiene miedo de divorciarse porque les van a quitar sí más merecen que son más que más feo les vaya se les quiten los dinereros güey quiero nombres no pues no sé nombres pero hay gente hay gente te imaginas que yo viva como perros y gatos con carmela y que diga yo no es que si me divorcio voy a tener que darle mejor me quedo aquí imperio o sea prefieren quedarse ahí quieren quedarse allí sufriendo que mejor sabes que los guacho bueno así está la cosa con esto de los pre nos tú qué onda yo seré un prina yo sí sin problema de todo lo que eres bella firma aquí sí es decir este cómo sería lo construido de aquí para real baby si un día esto no funciona depende 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 yo sé de de amistades que han firmado prina donde incluso tiene que ver si hay infidelidad hay unos términos cláusulas si hay una si la separación solamente es de buenos términos es una cláusula si la separación es por infidelidad es por otras o sea si depende hay que hablar en frío en un prina se hace en frío en cabo con cabeza fría no con corazón enamorado es el corazón enamorado decide casarse la cabeza tiene que estar al pendiente de que todo lo que vaya a pasar después quizá no es como tú lo planeas y aparte también tener en cuenta de que supongamos que yo me casi con una mujer que ella no y que yo no quiera que trabaje no puedo yo salir con domingo siete y de que es que ella nunca trabajó cómo le voy a dar de ahí va tú 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 y de alguna manera ella influye en tus decisiones a la mejor o lo que sea el para siempre es un invento de disney de hollywood y de las religiones sí y la neta sí o sea veamos a nuestro alrededor y veamos si realmente el para siempre existe y se lo está diciendo un hijo de una pareja que duraron 60 años casados y que nunca se separaron pero esa es la realidad el para siempre no es para siempre pero si en todos los casos algunos casos pero la mayoría veamos en estadística en hoy en día en dos mil veintitrés 18 todo para siempre sin él tú te casarías por pre no es que bueno ya pasó pero no sé que no 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 yo tampoco puede ser pero también no tengo ni más quiera a ver pero a ver póngase que también no tengo que me pueden quitar viejo mis peces tus pescados tus monos no creo que bueno mis monos pues pero no creo que le interesen bueno era pues con tal de darte la mano con tal de si de verte nomás con tal de prenderlos afuera que tú veas y que sufras los monitos exacto sálvame chino ok yo no haría prinos pero si entiendo de que si se hiciera lo ideal sería de aquí para el real no sé yo creo que lo anterior no se valí no se valí pues lo que yo ya tenía pues espérate pues hija yo ya estaba bien aquí a toda madre vete cuántas parejas al día de hoy siguen casadas solamente por lo que tienen y por los hijos y no por el amor que se tienen ahí está su respuesta de si debería haber un prenup o no no era la que el caso que yo te digo la mujer engañó al vato a mi camarada lo engañó así a la a la a la ¿cómo se dice? a la mala a la despoblado descarada descarada le encontró mensajes donde ella decía ni lo amo a este vato nomás anda aquí por esto y lo otro y todavía quería aborchárselo con todo lo que el camarada tenía ¿qué onda? pues allí mi borón más grande que la anaconda que sale en la de Jennifer López ¿vale? entonces Jalisco tampoco van por eso es mejor que hay que se diga que se estipule si el camarada hizo algo durante el reinao de ella que si se mochi pues ya ni ni modo vato tú tú solo tengas chatis por menso si hay que hablar de eso porque ya mis comadres me están mandando sus casos tú tengas chatis y ahí sí como que era pero lo ya lo que ya ha tenido o sea están así porque qué tal si fuera al revés volteo y yo me caso con una rica no pues cuando no me va a dar a mí lo ¿cómo se dice? lo lo justo lo no me va a dar lo que ella ya tenía antes de llegar allí por eso me quiero casar con Gisele a mí que estúpida te va a dar güey es que ya te va a dar a ti yo ya tengo con quién ella ya tiene con quién está bien no importa y ya hizo su prenos puedo ser el que corte el jardín patroncita estoy cortando el jardín limpiándola al ver pero una mujer no quiere un pelele así exacto exacto un vato que está allí no che me porras usted no me está ayudando no si te ayudo porque tú debes de saber tu lugar ves te ayudo más yo a saber tu lugar dígale Vigo dígale 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 tu lugar pelele en la vida de Gisele cuál es mi lugar pelele mira vale tiene más lugar la taza en la que toma ya café que tú correcto no hay lugar no me está gustando este tema cambiamos como quiera que sea entonces este voy a hablar de esto porque si es un tema de hablar de los prenuciales el lunes el latino no hacemos prenos deberíamos cuando güey es ahí tú crees que yo voy a andar yo haciendo preno pues deberíamos usted iba a hacer uno después de 10 años sacamos un preno no cual preno ya va a cumplir 10 años ya tenemos 10 años ¿a vos sí? sí yo creo que ya es momento después de Carmela eso es su relación más estable ya es momento de cerrar círculos de volar a la paloma de vaso me voy pero esto ya tiene que acabar yo no me voy a ir nomás le digo aquí hablamos sin tababujos le decimos a las cosas por su nombre y hablamos sin pelos en la lengua aunque sí de pelos en otros lados bienvenidos a viernes de sexo con la mejor sexóloga de México Evelmira Cárdenas en Don Cheto al aire señores buenos días viernesito lindo viernesito hermoso viernesito bello ah que bonito ya huele a viernes la gente anda bien gustosa llega al trabajo saludando ¿cómo estás? todo mundo bien contento no fuera el unis porque hay todo mundo de mal humor me acompaña la bella y es el bravo es nada mal parecido chino presente y también Zay García Solís dos que tresillo allí ¿cómo dos que tresillo allí? ay no me lo ninguné dice que el guapo chino y yo dos que tresillo los dos estamos dos que tresillo no 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 espérate espérate dígale algo están dos que tresis ahí los dos el único guapo aquí pues la verdad lo que es nomás lo que es nomás que di it's me ok ok eso sí bueno entre el target de ochenta y nueve noventa y cinco años sí el target de ochenta plus y el que y también la que anda todo lo que da la chica Ferrari ayer se emocionó mucho de que se miraba muy bien y dijo ay fíjate como que nosotros dan malagueños no lo que pasa es que se peina un día y se la deja una semana hasta que ya le dé el pelo y se la me deja es el mismo es el mismo este peinado y maquillaje de ayer oiga pues es viernes muy bonito y lo bonito de los viernes es que tenemos a la mejor sexóloga de México Delmira Cárdenas con nosotros ella se anda al millón ella se anda al millón y ya la tenemos ya conectada como estamos mi querida Edel ay queridos amigos pues al millón son fíjense última al millón son oiga Delmira Cárdenas hoy vamos a el tema de hoy es un tema importantísimo porque puede suceder y sucede más común probablemente sucede desde cierta a cierto hasta a cierto punto de la convivencia del matrimonio de la vida en juntos que es ok mi pareja me ama a lo mejor no tengo dudas que me ama pero si es así porque no me toca ay que fuerte si llega a pasar llega a pasar y es el tema del día de hoy verdad que si Edel si así es además si es fuerte porque eso va pasa a perjudicar totalmente la relación de pareja cuando hablamos de amor porque ojo la pregunta de hoy es si me ama porque no me toca una cosa es el amor y otra cosa es el deseo sexual y la pasión hay momentos en donde y sobre todo mujeres que acuden muchísimo conmigo a terapia es que entran en un problema de autoestima y de inseguridad sexual porque piensan es que no lo lleno es que anda con otra es que no me desea es que ya le aburrí entonces se echan totalmente la responsabilidad de lo que está sucediendo y de la insatisfacción de su vida sexual sin embargo hay que poner varias cartas en el asunto hay situaciones en donde el hombre pierde el deseo sexual y oye ojo no es para que se justifique en verdad pero si encuentren la razón del por qué no tengo ganas no quiero cuchiplanchar no se me antoja quiero llegar a dormir hay que ver hacia el frente o sea hacia tu pareja que está sucediendo desde cuando es que se ausentaron las caricias los besos cachondeos y ese contacto que la hacía sentir más viva que nunca o por lo menos la hacía sentir que había pasión e injundia en esa relación sexual uno de los motivos importantes que se ha elevado muchísimo a nivel mundial es el estrés la ansiedad la depresión la rutina la monotonía pero si no hablan queridos amigos pues está en chino ahí está el chino está en chino ¿por qué? porque si yo no sé la razón del por qué no se acerca me inventa se hace el dormido empieza a roncar no me acariza o cree que mientras sea pum pum una ribotota buenas noches ve ahí cuando termines me tapas bye pues entonces eso complica muchísimo la relación de pareja porque la intimidad es necesaria para sentirnos en conexión cuando dicen me ama pero no me toca pues pasan a ser en realidad compañeros de de cama roommates o simplemente una relación de pareja cuando los dos no tienen deseo o no tienen ganas está perfecto hay que hablarlo pero cuando uno de los dos en este caso ella está desesperada porque dice ¿qué está sucediendo? e inmediatamente empieza a tener serios problemas de inseguridad y obviamente el hombre si tiene alguna distinción sexual si tiene algún problema si está perdiendo la admiración por su pareja si hay demasiada riñe demasiado mal carácter lo que menos se me antoja es poder contactar con mi pareja y yo siempre les digo revisa tu pareja yo siempre he dicho dime cómo es tu día y yo te diré cómo tienes sexo en la noche eso eso es una relación directa y lo mismo en las mujeres si lo que quiero es que él me sirva pues ni que fuera mesero que él me llene pues ni que fuera cubeta o sea tiene que ver con la comunicación hablar por lo derecho por lo claro y buscar ayuda si es necesario porque hay que ver en realidad qué sucede para que se haya ido en picada el deseo sexual por parte de él quiero que que nos digas algo directo para los radioescuchas que nos están en estos momentos sintonizando porque hay algo claro siempre hablas de que en el sexo hay que tener comunicación no quiero generalizar pero las parejas latinas y más la gente que vive en Estados Unidos es gente que no acostumbra hablar de sexo con su pareja habla de sexo con sus compañeros del trabajo con sus amigos con sus amigas con su pareja no habla de sexo qué recomendación les das y qué les dices porque realmente los dos están insatisfechos los dos están infelices los dos están amargados y no se comunican nada pues sí pues cómo no si nos educan para tener una familia no para tener una pareja entonces nos dedicamos a ser mamá a dedicarnos a ser papá juntar lana para los viles y nos olvidamos totalmente de poder contactar entonces cuál es la mejor manera de empezar a construir yo siempre digo de lo chiquito vámonos a lo más grande qué significa les encargo saquen papel y pluma por favor le van a poner a la pregunta porque tú se la vas a hacer a tu pareja y tu pareja te la va a hacer a ti yo me apago con yo me apago con tú te apagas con los malos olores sí sí no pero con qué te apagas ahí por ejemplo yo me apago ante tu indiferencia yo me apago cuando traes cara de jeta yo me apago cuando traes demasiados gases no sé cada quien por eso pregunto esto es yo pregunto de manera directa y mi pareja me tiene que responder con una o dos palabras no más y qué tal si lo que a él le apaga a mí me enciende entonces de esa manera nosotros sacamos el tema y empezamos a hablar de lo que nos está sucediendo yo me apago con yo me enciendo con yo me excito con o sea hay que hacer de esa manera puntual y que la pareja te responda con una o dos palabras y de ahí vamos para el real uy está bueno a ver don Chito yo me apago con yo con qué me apago sí primero con qué se prende con la edad yo me apago con todo como dijo Sabina el agua apaga al fuego y al ardor los años no pues yo me apago con a la mejor esto le pasa puede ser a muchos hombres como como nosotros tener que ser los que lo buscan ah ok era como como la mejor que no tenga iniciativa no tenga iniciativa eso yo me apago con la falta de iniciativa falta de iniciativa ándale exacto exacto Giselle tú con qué te pagas ay pues yo pienso que el mal genio como que eso ya me mata la pasión como el mal carácter o el mal carácter como que estén malas todo el tiempo así como que ay bye y tú Chino yo me enciendo con que respires bebé con con Berti con pulso ya se armó ok yo me enciendo con ok yo me enciendo con yo me excito con con otro bato no digas vale tú no digas a Edelmira mejor pregúntela a Giselle tu excitación es nuestra desexcitación no por qué sí pues todos tenemos sexo no todos yo no ay bueno usted ya por la edad yo no oye Edelmira aquí hay una situación importantísima que siempre se nos ha dicho y Edelmira nos lo ha repetido hasta el cansancio y nos entra por una oreja y nos sale por otra es la comunicación por lo claro directo ojo en el tono está el decía mi papá cada vez que yo me enojaba me decía mi papá Edelmira no me importa lo que me digas pero el tonito es lo que me jode eso es real la manera en que hablamos expresamos comunicamos contactamos es la manera en que mi pareja me va a responder o me va a recibir mi mensaje siempre y les dejo de tarea este fin de semana hablan de hablen desde su emoción no desde su reclamo o sea es que yo fíjate que vamos a suponer que la chava le quiere decir a él que no la toca es a mí el hecho de que no te acerques y me toques me destruye mi autoestima y mi seguridad me hace sentir o sea hablarlo desde la emoción no que no en reclamo si ya me tocas no sirves para nada entonces para que estamos casados en el momento en que hay un reclamo invita al plecto invita a la violencia y me cierro yo a escuchar tu petusión entonces aquí el secreto es el tono decirlo desde la emoción y hablarlo clarito directo y muy sencillito don Cheto pero pues también cuando le dices te amo pero no hay sexo para mí es que ya no quieres porque ya no te ya se volvió monotonía ya no te enciende verla a lo mejor tu vieja subió de peso y es la neta la verdad lo que es entonces ¿por qué sigues ahí? no yo no estoy diciendo que es mi caso no pues pero pero todos volvemos perdón que te interrumpas ahí todos volvemos a la misma punto de partida a la comunicación puede ser a la comunicación la cosa también es mucho es lo que exigis y lo que das porque yo no puedo decir a mi esposa es que ya estás bien gorda cuando yo no he cambiado mis vicios mi comportamiento o tú también estás igual o sea es que también eso sería también otra cosa de hablarlo desde el tema psicológico con Edelmira Cárdenas no es como ¿qué pide? ¿qué uno queda? claro últimamente nos hemos convertido en una sociedad que pide mucho y damos muy poco sí porque yo conozco muchos yo conozco muchos hombres que quieren que su esposa no esté gorda pero no son William Levy tienen el panzonón yo les digo que somos re buenos para pedir pero somos pésimos para proponer entonces aquí el asunto y el secreto es no guardarse las cosas a nosotros como latinos nos educan cállate continúa mientras estemos bien mientras vivamos juntos y tengamos hijos mientras se dé la familia ya valimos eso Edelmira qué gusto platicar contigo y nos escuchamos este próxima semana eres un lujo tenerte Edelmira Cárdenas tus redes sociales ¿cuáles son Edel? para que la gente te eche una llamada una pregunta y recuerde que hay terapia en línea cualquier pregunta que tenga para Edelmira usted algún problema que tenga y quiera quiera platicarlo individual o en pareja ahí está Edelmira Cárdenas bien puesta para ustedes claro que sí en Twitter e Instagram soy arroba sexualmente Edel y en Facebook Edelmira punto mastersex un abrazo Edelmira Cárdenas la mejor sexóloga de México todos los viernes con nosotros Edelmira Cárdenas los que no tienen nada mejor que hacer escuchan Don Cheto al aire Don Cheto al aire Don Chetito ya nos vamos ¿qué va a hacer este fin de semana? ¡Nado! ¡Nado! puro Netflix el viejón y Apple TV Hulu y etc no no vea que últimamente este ya ve Carmela que el domingo creo que cumple años de casado ¿ah sí? entonces la voy a llevar un oligardenzazo ahí ¿con cuánto? ¿con cuánto le hago por un oligardín? un 60 ¿cuántos van a ir? nomás yo y yo no quiero llevar a Brian ay no a ver los aniversarios son para los papás no tienen que llevar chimpayates al menos ya en casos extremos de que no tengan que los piden sí sabe que Brian es su nieto no es su hijo no sé lo fue para todo está su mamá el Briancito que se quede en la casa necesita una figura paterna porque luego nace mini respetuoso luego crece mini irrespetuoso cuando no tienen figuras paternas es cierto por eso por eso entiende las cintiretas por eso lo digo por ti que crecen irrespetuosos tú voy a llevar a Carmela un oligardenzazo allí un alfredazo allí nomás a Carmela más a Carmela más a Carmela yo llegué a solos y Briancito y San Juana y pobre sopa toscana una sopa toscana ensalada pan bread y como quiera ¿verdad? ay yo quiero es que yo soy bien menso vale no puedo ir a comer solo porque luego pienso ay por qué pero porque yo soy bien menso de papá si como solo en un lugar me da una culpa tan grande el Briancito va a andar bien a gusto en su casa jugando a su juego pero lo va a querer llevarles ay esto y no me lo voy a comer para llevar si lo a fulano así soy yo ay no señor ayer se enojó Carmela les puedo platicar una leyenda que me pasó ayer sí a ver llegué a echar gasolina y que llega y yo miré una gordita que venía de allá de la tienda una gordita con una paleta chupando una paleta entonces estaba una vena al lado mío y se acercó un bato y me dice hey habla español y yo sí no me ve la carota carota de sema y ella me dijo hey amigo no puede darme dinero para la gasolina voy para San Diego pero no era latino dije este no es latino nomás tiene colorcito tostado era como de hindú que sabe dónde y le dije cuánto necesitas cuánto queréis le dije yo y me dijo lléname lo mira la verdad yo he notado que los pedichis son exigentes no los pedichis de allá son exigentes tú ves un latino que te pide un paro no traes una feria y ya tú le das lo que tú traigas le das dos coras y gracias jefe pero nunca te he pedido uno así de la India o de Pakistán eso no te piden cantidades no traes 60 dólares que me da ay no lo mando me dijo llénamelo le dije no pues como te lo voy a llenar no 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 le estoy echando 40 bolas al mío me dijo dame pues algo por favor es que empiezo a trabajar el lunes en San Diego estoy durmiendo en la camioneta con mi esposa mira ven ven mira ven para que veas ándale y me asomé a Sina no y la gordita chupando la paleta bien bien quitarle la pena y ya eso viejona y ya le dije no no te puedo dar no te puedo llenar el tanque hijo no puedo dame algo por favor entonces lo que sea dame 30 40 30 40 le dije mira sabes que traigo esto y le di dos baros me dijo no dos dólares no y que crees que hice que pero no van a regañar nomás que le dio los 40 no le di 10 más dos y dólares le di mira te voy a dar estos 10 y ya y todo no traes otros 5 ay no que mamila verdad Dios verdad Dios me dijo no traes otros 5 si traes ándale si traes ándale no 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 ya le dije vamos ya bótese y ya me fui y que crees mi gran error que contarle a mi esposa vale me dio un perro ah si las mujeres me dio un perro como que le diste 11 dólares claro estas menso que hay que esa gente y que se que y le conté dije no pues para que te cuento si mi mamá me regañaste y reseo que bueno y al rato estaba yo rasurándome y la nochita me esta rasurando y dije bueno 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 y pa que wey le di un 100 dólares y yo dos 100 dólares al vato un wey que ni conoce y le dije carmela carmela que maltrato a mi otra vez ahora que hiciste por lo mismo ah que mensuales gracias le dije yo gracias mas merezco pa que perra le di dos 100 dólares es lo que no entiendo si se manchó pero si trae si trae una persona necesitada hasta un agua que usted le regale una barrita y que traiga ya había tenido yo un encuentro también en una gasolinera con otro de por allá de sus andurriales y el vato me decía que me vendió una cadena y yo le dijera vale yo ni cuello tengo no neta le dije yo ni cuello tengo le dije neta mira ni cuello tengo ah amigo que por la cadena es que ir en mi familia los morros comiendo jack in the box y viendo un ipad verdad dios no es cierto y dice el vato este dame dinero y le recuerdo que le dije toma pa que le compres a tus morros de comer y le di uno de a 20 y no los quiso cállese verdad dios vale ah no 20 somos 5 no puedo creer oh my god esa en la frontera cualquier persona se lo quité y esa gasolina la veras como caen pediches ahí vale pero ya te sabe porque caen ahí ya me agarraron el aumento ya me agarraron el aumento es más dígame el tanque bueno esta fue mi historia de ayer maltratenme maltratenme para que se me quiten lo menso que menudo vivísimo mira y nomás porque dios es muy grande pero si hubiera traído más de dos si me cae que si no sirvo para nada los quiero mucho muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue con cheto al aire no se ha no se ha no se ha